Estamos en condiciones de iniciar esta reunión. Primero quiero agradecer a todos quienes están incorporados, tenemos 58 participantes en la reunión. Agradecer a los periodistas, a los representantes de los países. Nuestra idea es tener un espacio para abordar un tema que nos ha planteado a esta pandemia que se nos vino encima, pero que generó un conjunto de respuestas de los distintos países sudamericanos para abordar el COVID desde la perspectiva de los recursos humanos. Esta pandemia puso en prueba los sistemas de salud, puso una gran presión en los sistemas de salud y nos hemos dado cuenta, muchos ya lo sabíamos, pero esto ha quedado mucho más de manifiesto, que los recursos humanos son un factor clave y crítico para abordar esta pandemia. Desde el programa sudamericano, nosotros quisimos sistematizar esas experiencias. Si ustedes miran nuestra página web, yo después lo voy a pedir a que ponga el link, donde hay un cuadro, en la página web del programa sudamericano, subregional de OPS, donde están sistematizadas esas experiencias que han sido bastante interesantes. Experiencias que van desde protección al personal de salud, como seguro de vida, declarar el COVID como enfermedad profesional, experiencias de organización para optimizar el recurso humano en un marco de escasez, como habilitación de alumnos de último año, como reorganización de los sistemas, como en algunos casos habilitación excepcional de profesionales extranjeros. Hay un conjunto de medidas y que la idea es compartirla. Nuestro programa subregional es un espacio, primero, para generar convergencia con los distintos metodos de integración de Sudamérica, pero también para compartir experiencias entre países. Y por eso la idea es poder generar esta conversación entre distintos países que han tomado y efectivas para abordar, desde los recursos humanos, el tema de esto. Dicho esto, quiero darle la palabra y agradecer al coordinador del programa subregional, desde donde se impulsó esta iniciativa, este diálogo, que es el doctor Rubén Mayorga, para que nos dé un saludo para inaugurar esta reunión. Rubén, adelante, por favor. Muchas gracias, Hernán, y bienvenidas a todos a esta experiencia. En realidad, como Hernán bien menciona, el COVID-19 nos ha puesto en una situación muy compleja y ha revelado las falencias de los sistemas sanitarios. y una de las falencias más grandes ha sido la falencia en recursos humanos para la salud. Por varias razones, una, porque ya estábamos con un déficit de recursos humanos para la salud al empezar la pandemia, y número dos, que algunos de los recursos humanos con cierta edad o con cierta comorbilidad también se han visto impedidos de realizar sus funciones. Tres, que ha sido bastante complicado la incorporación de recurso humano extranjero, digamos, en varios de los países, por la legislación existente. Y cuatro, que los nuevos recursos humanos formados también han tenido alguna dificultad para su incorporación a la respuesta. Entonces, precisamente, viendo esto desde el programa subregional y con Hernán y con el apoyo bellosísimo de los colegas de los países y también de la gente de Washington, hemos ido viendo cómo los países han ido respondiendo con unas medidas realmente innovadoras y que han ido solucionando algunos de los problemas. Quisiera darle la bienvenida a todos, al doctor Meneses, al doctor Margarie Calle y a los colegas de los países que nos están apoyando. Mil gracias. Y quisiera no hablar más porque yo creo que la sustancia estará en la conversación y desde ya deseo éxito a esta reunión. Gracias, Hernán. Muchas gracias, Rubén. Y sobre todo, gracias por tu desazgo para haber abordado este tema tan importante. Yo les decía que el programa subregional es un programa también que busca generar sinergias y complementariedad con los mecanismos de integración, coordinar la acción de cooperación técnica y un socio fundamental que hemos tenido en todos estos años y en materia de recursos humanos también. Y en el marco del COVID, es el Organismo Andino de Salud Convenio Público de Uruguay. Por eso hemos querido invitar especialmente a su secretaria ejecutiva, la doctora Maricarmen Calle, quien también queremos que nos haga un saludo en esta reunión donde vamos a intercambiar estas experiencias. Porque esto también queremos compartirlo con los mecanismos de integración y generar también espacios de cooperación técnica y apoyo. Maricarmen, adelante. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es para la Horas Cono realmente un honor estar en esta reunión. Y solamente queríamos compartir de que realmente los recursos humanos para nosotros son uno de los pilares y hemos hecho muchas acciones en relación a esto. Nosotros tenemos el plan andino del 2018 al 2022, que ya saben ustedes sus líneas estratégicas, y que bueno, se ha seguido implementando, pero con la pandemia pues las cosas han cambiado un poco. Es por eso que el organismo andino, en relación a la pandemia específicamente, hemos realizado varias acciones y estamos en plena actividad. Se han organizado 12 webinars. Estos webinars han sido para el intercambio de experiencias entre los recursos humanos prioritariamente de nuestros países, pero también hemos recibido el apoyo definitivamente de la Organización Latinoamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, de varias agencias cooperantes y de todas las, digamos, de todas las instituciones interesadas. Se han tocado muchos temas, desde el tema de lecciones aprendidas en la región andina, pasando por toda la parte clínica, por la parte social, económica. Y el día de ayer hemos tenido dos webinars sumamente interesantes del confinamiento a la reapertura, las consideraciones estratégicas para el reinicio de las actividades. Esto fue con el Banco Interamericano de Desarrollo, y los aspectos esenciales para la trazabilidad, el rastrellaje con la Universidad de San Francisco y el Banco de Desarrollo de Latinoamérica. Realmente ha sido una experiencia muy importante. Hemos contado con 42 panelistas de 12 países. Hemos tenido más de 3.000 personas conectadas en estos webinars de 31 países. Pero lo más importante es que hemos tenido 40.000 visitas. Eso quiere decir que ya se reconoce el sitio. Estamos comenzando un... Hemos comenzado el... ...conu, y hemos conversado el curso de tutores virtuales. Y ponemos... ... Tenemos un problema, Maricarmen, a ver si logras reconectarte, porque te perdimos. Yo no sé si Maricarmen te sigue en la sala, o se cayó definitivamente... ¿Se venía? Está en la sala, está en la sala. Ok. Pero no pasa así. Ok. Maricarmen, si nos escuchas, tuvimos un problema técnico. Mientras resolvemos eso, vamos a seguir la presentación. Yo también les comentaba que esta pandemia, el tema de recursos humanos, el tema del factor clave de recursos humanos, ha salido a la palestra como un elemento esencial. Pero este es un tema que nosotros, desde UPS, venimos trabajando hace mucho tiempo. Nosotros, el año 2017, los Estados miembros aprobaron una estrategia regional de recursos humanos, y en 2018 establecimos un conjunto de objetivos prioritarios para que los países avanzaran para tener políticas sólidas de recursos humanos. Nosotros, ese plan tenemos que monitorearlo, y hemos conversado al interior del equipo de la unidad de recursos humanos en Washington, como... Ahí, Maricarmen, a ver si puedes cerrar, porque te habíamos perdido. Te volvemos a dar la palabra para cerrar la presentación. Adelante. Bueno, y que... Bueno, no sé hasta dónde me habrán escuchado, pero lo concreto es que tenemos un repositorio, en la página web, donde están todas las normativas, directivas, todo lo que se ha hecho en los seis países en relación a recursos humanos, que es un montón. Realmente es increíble todo lo que han hecho. Y también está toda la parte comunicacional, ¿no?, para la gente, para las poblaciones. Y bueno, este... No sé si lo habrán escuchado, pero hemos hecho 12 webinars, y estos webinars realmente han sido muy buenos. Cada uno es mejor que el otro. Y lo más importante es que tenemos más de 40 mil visitas. Quiere decir, hay gente interesada. Vamos a seguir implementando el plan, obviamente en asocio con OPS y las instituciones, y si consideramos que un problema prioritario en recursos humanos es las medidas de protección. Nuestros recursos humanos han sido los que han estado en la primera línea y realmente tenemos muchas pérdidas lamentables, ¿no? Así que, aparte de todo lo que dijo Rubén acerca de la importancia de recursos humanos, para mí personalmente y para mi institución, digamos, el tema de recursos humanos, de la salud ocupacional, de la defensa, de mandarlos en mejores condiciones, es un tema, yo creo, prioritario. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, Maricarmen. De verdad, efectivamente, la idea justamente de esto es cómo estos países han enfrentado entre todos estos desafíos que requiere la organización de recursos humanos el más clave, que es la seguridad del personal, que son los primeros que enfrentan esta situación. Y yo les estaba comentando que desde los Estados miembros tenemos hoy día un plan de acción que tiene 10 objetivos. Y uno dice, bueno, en todo este caos de la pandemia, ¿cómo avanzamos en esto? ¿Qué significa un monitoreo? Y lo que es verdad es que el primer ejercicio que nosotros hicimos con la unidad, con el equipo nuestro en Washington y en los países fue decir, hagamos un ejercicio respecto de cómo países que tienen mejor desarrollo en cada uno de los objetivos han enfrentado la pandemia. Y la verdad es que el ejercicio que estamos viendo es que los países que mejor avanzan en los objetivos del plan de acción son los que tienen una mejor respuesta a la pandemia. Y ese es el contenido que le vamos a dar al monitoreo del plan de acción, porque refleja lo importante que es tener políticas sólidas de recursos humanos, tener un primer nivel fortalecido, desarrollados los equipos interprofesionales, una mayor inversión, una buena conexión con el sector de educación, una buena coordinación con el sector de educación. Y creo que eso va a ser un ejercicio muy importante y la discusión de hoy día nos va a servir mucho para alimentar ese proceso. Dicho esto, quiero darle la palabra y agradecer mucho la presencia de nuestro jefe de la Unidad de Recursos Humanos de OPS en Washington, quien ha liderado todo este proceso del plan de acción y de los objetivos, que es el doctor Fernando Meneses. Fernando, muchas gracias por estar acá con nosotros. Te doy la palabra. Muchas gracias, Hernán. Es un placer estar con nuestros colegas, principalmente en un momento donde el tema de recursos humanos está a llegar con mucha fuerza. Como decía Rubén Mayorga, tenemos hoy una demostración muy clara de que los retos que teníamos en recursos humanos permanecen. Yo considero que la pandemia ha impactado a la fuerza laboral de salud de una manera para amplificar las deficiencias que ya fueron detectadas. Hernán mencionaba que durante los últimos tres años tuvimos un proceso de diagnóstico y de construcción colectiva de una estrategia y un plan de acción. En este proceso ya se detectaba que había en toda la región una directoría, una gobernanza muy débil no había una buena planificación estratégica, había una formación que estaba desconectada de las necesidades del sistema y de la población y había también una necesidad muy grande de mirar las condiciones de trabajo por el tema de protección, por el tema propio, que la gestión de trabajo ya bien definida. Yo costumo también decir que el virus expone la inequidad y también la violencia que ya había dentro de esos procesos del trabajo. Por otro lado, también tenemos algunas oportunidades, porque algunas tendencias, algunas soluciones que el propio conjunto de países han definido como objetivos ya están claramente siendo trabajadas. Por ejemplo, una necesidad de trabajar mejor de una manera intersectorial, una necesidad de también establecer marcos regulatorios, más, lo diría, propios, para permitir el trabajo, no apenas el tiempo de crisis, para también permitir el trabajo en el tiempo que yo voy a llamarlo aquí de post-pandemia. Hay necesidades como mejorar el sistema de registro y de hecho ya hay una mejora en algunos países que han avanzado mucho en términos de tener números de personal ya muy bien definidos. Hay también una búsqueda muy grande por herramientas de planificación, hay un resurgimiento de los temas de la gestión del trabajo y estamos con este proceso, lo diría, de webinars, permitiendo, facilitando también este tipo de intercambio y hay un gran aumento de las conformas, lo diría, de telesalud, teleeducación, formación de corto plazo. Entonces, es un conjunto, lo diría, de cosas que ya estamos trabajando, que los países podrían demostrar y Hernán está, lo diría, con la iniciativa de la subregión porque es muy importante tener esto de una manera más estructurada y sistematizada. Por fin, yo digo que durante este periodo tenemos algunos desafíos desde la unidad regional, que es continuar monitoreando la situación, pero trabajando, identificando brechas de información, identificando los problemas estructurales y utilizando esta discusión para permitir que los países puedan desarrollar internamente. La cooperación técnica sostiene sentido cuando trabaja para las necesidades de los países. Entonces, es un momento para acelerar las tendencias, tenemos que reprogramar una serie de acciones que teníamos internamente, pero que estamos aquí desde el nivel regional muy involucrados y con mucha disposición para apoyar a lo que sea a los países. Hernán, muchas gracias, voy atentamente a escucharlos porque creo que vienen los países las soluciones que tanto necesitamos. Muchas gracias y que tengamos un buen día de trabajo. Gracias, Hernán. Muchas gracias, Fernando, gracias por las orientaciones también. Gracias a todos los participantes que vemos a Lizardo ya desde su oficina con una linda máscara de último modelo. Vamos a partir ahora, vamos a entrar a la fase de la presentación. Yo entiendo ya que Lizardo también va a hacer la presentación desde su propio laptop porque ya retomó el control de la situación. Si ustedes se dan cuenta, el orden es absolutamente alfabético y yo les quiero insistir en dos cosas a los panelistas, que mantengan los micrófonos cerrados mientras no estén hablando y que ojalá podamos respetar los 15 minutos para dar un espacio para comentarios. Debido a que tenemos 100 personas que están en este momento en este webinar, va a ser difícil dar la palabra, entonces a las personas les pido que mientras vayan surgiendo dudas ahí vamos a ir recogiendo esas inquietudes y esos comentarios. Y yo le quiero pedir ahora que se haga cargo de esta parte de la reunión a la doctora Mónica Padilla. Mónica Padilla es nuestra asesora de recursos humanos en Brasil pero tiene una larga trayectoria no tan larga en Mónica en la OPS y queremos pedirle a ella que asuma la moderación y la coordinación de este panel de seis países que van a presentar sus experiencias de recursos humanos para abordar del COVID. Mónica, te doy la palabra y bienvenida. Muchas gracias Bernan, buenos días a todos y a todas muy contenta de poder participar en esta reunión y creo que una de las cosas que nos ayuda además también está muy bien ¿hay algún por ahí Mónica? Sí, por favor pueden cerrar los micrófonos Yo soy la que está bueno ¿me escuchan por favor? Perfecto Entonces uno de los elementos que quisiera comentar es en esta pandemia también uno de los aspectos que se ha visto es la generación de conocimiento Isaac puede cerrar tu micrófono por la generación de conocimiento adquirió una velocidad distinta y yo quiero colocar esta reunión en una semana cada una de las experiencias que vamos a ver ahora la tenemos que considerar como conocimiento explícito que va a ir conformando un cuerpo de conocimiento subarricano que podemos aprovechar para poder enfrentar este problema entonces vamos a tener estas seis presentaciones yo no voy a tomar más tiempo les voy a tomar el tiempo para aprovechar este realmente sus participaciones faltando tres minutos para que les se olviden su quince minutos yo les voy a avisar faltan tres minutos por favor vamos a comenzar ahora con la experiencia que gira voy a pedir al reporte de los síntomas en el Congreso Nacional y también hermanos y el conocimiento del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina por favor hacer su presentación Pedro adelante y vamos con este momento de aprendizaje intenso que vamos a tener bueno muchas gracias buenos días a todos y todas ¿se escucha bien? se escucha bien pero no te vemos ahí también voy a compartir pantalla la presentación si me permiten no estoy habilitado para compartir Hernán es ven a ver si podemos habilitar a Pedro para compartir pantalla por favor bueno un segundo Pedro sí sí contaré los minutos a partir de que comiences Pedro ¿cómo? hay que hacer los descuentos sí los descuentos por favor contaré tus minutos digo a partir de que comiences ahí comienza a contar bueno bueno igual trataré de ser sintético ahí estamos ¿ya puedes compartir? ahí está sí bien ahí se ve bien bien bueno en principio en principio presentarme agradeciendo infinitamente esta oportunidad yo soy Pedro Silver mantengo una una historia personal de trabajo en términos de formación de recursos humanos soy pediatra médico de familia estuve a cargo fui instructor de residencias muchos años luego estuve en la conformación de la carrera de medicina de la universidad nacional del sur que tiene unas características formativas y pedagógicas innovadoras los últimos ocho años fui el director decano de esa casa de estudios y hoy me encuentro con una licencia para asumir el cargo de director nacional de talento humano y conocimiento nosotros nosotros nos encontramos para los que me imagino que todos sabrán este gobierno asume el 10 de diciembre del año pasado luego de cuatro años de un gobierno de orientación política neoliberal donde la consideración de 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 las regulaciones en todos los sentidos pero fundamentalmente en el recurso humano estaba más centrada en el mercado que fundamentalmente en el estado esa esa política se verifica después cuando en el análisis que hacemos de los recursos humanos ahora durante la pandemia pero no solo eso sino que también durante el gobierno anterior el ministerio de salud fue degradado a secretaría de salud con las consecuentes bueno con las consecuencias que planteó esa 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 degradación en términos burocráticos pero fundamentalmente políticos nosotros asumimos el 10 de diciembre esa secretaría volvió al rango de ministerios y se generaron líneas de de trabajo de política de recursos humanos concretas pero bueno marzo sucede la pandemia entonces en el medio del acomodamiento y de la del análisis que estábamos llevando adelante en términos de recursos humanos tuvimos que ocuparnos de lo urgente y tratar de analizar bueno cómo íbamos a encarar en una de las patas de abordaje del ministerio que tenía que ver con los recursos humanos o con la fuerza de trabajo las líneas estratégicas que nosotros planteamos fundamentalmente eran de coordinación y articulación con los distintos sectores de gobernanza de rectoría pero no solamente en este término de recursos humanos sino que nuestro ministro Ginés González García asumió la rectoría absoluta de la pandemia en términos nacionales de intervenciones concretas en el campo laboral y asistencial y también pensando en las estrategias de innovación o innovativas que podíamos generar para suplir o resolver los problemas que teníamos a partir de lo que decía yo inicialmente la primera cuestión que quería resaltar es que la dirección era denominada dirección de capital humano y que la decisión administrativa de la reconfiguración del organigrama lo plantea como una dirección de talento humano y no es un nombre casual ni circunstancial sino que tiene otro tipo de orientación el capital humano se plantea en términos de una acumulación dada y de una puesta en servicio de ese producto en una persona en un sujeto hacia una situación homogénea el talento es una cuestión que uno lo evalúa en términos mucho más dinámicos y de potencialidad todos tenemos algún talento que tiene que estar al servicio de una necesidad social o una necesidad de la comunidad no planteamos una oferta que es homogénea para todos sino que a partir de las necesidades nosotros generamos y desarrollamos los talentos o las potencialidades de nuestros profesionales en este caso el diagnóstico que nosotros encontramos ante la pandemia los primeros días donde analizamos de lo que se podía llegar a ver y a venir era en principio la escasez de profesionales en áreas críticas que nos planteaba la pandemia y no solamente los profesionales que estaban desarrollando sus actividades profesionales sino que los que se estaban formando en esas áreas críticas también eran pocos la segunda cuestión es lo heterogénea que se distribuían los profesionales a lo largo y a lo ancho de nuestro país como había no solamente distintas concentraciones de especialistas en determinadas regiones sobre todo en las macro ciudades Argentina tiene a nivel central un gran número de profesionales y muy pocos en los niveles del noroeste argentino noreste argentino y el sur pero además también poca experiencia de entrenamiento en determinadas patologías lo que nosotros encontramos en regiones del norte cálidas tenían poca experiencia en atención de pacientes respiratorios sobre todo de desentregados críticos pero además también había poca o la cantidad de los equipos experimentados en determinados cuidados también eran pocos la otra cuestión que algo dijo el doctor Meneses recién era la vulnerabilidad del personal de salud respecto al contagio el peligro que nosotros veíamos no solamente en términos del contagio sino también del agotamiento el miedo el temor bueno una serie de circunstancias que hacían que los trabajadores podían que podíamos estar en defecto con los trabajadores en algún momento del pico de la pandemia como estamos planteándolo en este momento justamente pero además también desde un análisis de perspectiva de género veíamos que teníamos una gran proporción del personal de salud que eran mujeres que tenían a cargo no solamente su familia sino hijos o hijas y que el riesgo de su contagio podría tener una consecuencia mucho peor y por último era el desconocimiento que teníamos en términos del COVID las novedades iban surgiendo y muchas veces eran contradictorias y muchas veces no se estaba seguro y había mucha información falsa circulando por todos lados y la la información en general nosotros siempre en Argentina está muy centralizada en los grandes centros urbanos entonces también teníamos no solamente la falta de evidencia en general sino la falta de distribución de ese conocimiento en distintos lugares del país bueno primero el tema de la fuerza de trabajo nosotros se hizo a julio del año pasado un corte que se hace en el registro federal de profesionales de 180.000 que tiene médicos que tiene el país nosotros hacemos un recuento de las especialidades más críticas en este momento para la asistencia y eso que son estas especialidades que muestro acá representa el 8% de los médicos activos en este país esa era una de las pero también los residentes las residencias que nosotros estábamos formando en esas especialidades no llegaban al 15% de los profesionales que se estaban formando pero además con una tendencia de muchos años de la baja adjudicación en esas especialidades sobre todo en los lugares más alejados de los centros urbanos nosotros trabajamos en cuatro ejes fundamentales que establecimos al principio de la pandemia que tenía que ver con la fuerza de trabajo que era primero una fuerza de trabajo disponible para la atención un plan para cuidar a los que estaban trabajando los trabajadores y las trabajadoras de salud un proceso de capacitación permanente a los profesionales sobre todo en aquellos donde tenía más dificultades de acceso a la información y fundamentalmente tratar de difundir todos los avances todos los nuevos conocimientos que se iban generando a nivel internacional como habíamos dicho inicialmente nosotros habíamos articulado nuestro proceso era de articulación y asociación con todos y todas las estructuras que podían dar una respuesta a la pandemia así que sociedades científicas de terapia intensiva medicina interna de pediatría con el ministerio de educación con el foro de argentina de facultades de medicina con los hospitales provinciales y organismos de distintas jurisdicciones y los sindicatos y gremios de salud en términos de ampliación nosotros aumentamos a 15.200 profesionales al principio de esta pandemia producto de los aspirantes médicos y quinesiólogos y enfermeros que estaban inscriptos que eran mucho más de 5.000 pero fundamentalmente los que nosotros planteamos como recurso indispensable que habían terminado su carrera de grado y que esperaban ingresar a las residencias que por otro lado por producto de la pandemia se postergó el examen fueron comprometidos o invitados a participar como voluntarios en determinados procesos se generó un registro de voluntarios en la página del ministerio que resultaron 4.500 inscriptos a los residentes sobre todo los del último año se les prorrogó su residencia hasta el 30 de septiembre cuestión de que ellos terminaban el 1 de julio se les ha prorrogado para que queden en los servicios más un listado de psicólogos kinesiólogos y médicos extranjeros que también se habían planteado en listados como voluntarios y un programa de universidades para que los estudiantes del último año de las carreras de medicina enfermería y kinesiología puedan ser también un personal a tener en cuenta o a participar en algunas acciones si eso fuese necesario por ahora este es un número que todavía no está actualizado pero ya a partir de esos de ese grupo de médicos se los entrenó hubieron 400 profesionales recién recibidos que fueron entrenados en los hospitales de alta complejidad nacional y para hacer equipos de reemplazo se enviaron a jurisdicciones donde había mayores dificultades en términos epidemiológicos pero también asistenciales provincias como la de Chaco como la de Salta Entre Ríos Jujuy hospitales del conurbano y algunos municipios del conurbano con respecto a los cuidados de los trabajadores de la salud a partir de tres minutos ¿cuántos? tres minutos vamos a ir opa bueno un plan de cuidados donde se estableció un plan que hoy ya lleva más de 16.000 trabajadores de salud seguidos y encuestados y trabajados con múltiples acciones en función de eso y bajamos lo que inicialmente estaba en un 15% de la infección de los trabajadores de salud a un 7,7 que es el último número que tenemos en esta semana la capacitación y el entrenamiento de los trabajadores se hizo a partir de sistemas de tele revistas o telemedicina con más de 150 servicios de terapia intensiva que funcionan a la vez con pase de sala discusión de pacientes y actualización de conocimiento coordinado por la sociedad argentina de terapia intensiva y sus expertos tenemos un sistema de botón rojo porque los expertos de la sociedad argentina de terapia intensiva hacen guardia permanente en todo el país tenemos más de 50 activaciones de ese botón rojo donde las de terapia intensiva de cualquier lugar del país pueden en cualquier momento solicitar la asistencia y la consulta con expertos pero además tenemos un grupo de médicos mayores de 60 años que hoy estaban por ser personas de riesgo no estaban trabajando se generó un sistema de teleasistencia que hacen guardias permanente en determinados servicios sobre todo ahora estamos en Chaco y en Jujuy con ese sistema que hacen guardias en forma virtual y asistencia y apoyo a los médicos de los servicios bueno en términos hice más rápido se podría haber nombrado muchas más cosas pero creo que queda como importante la evidencia de la importancia del rector del ministerio de salud la importancia del estado la importancia de políticas claras de un ministerio de salud activo la decisión de el aislamiento que generó un retraso en la curva y nos dio tiempo a todo este proceso formativo de recursos humanos que todas las políticas que se generaban en la crisis tenían un atravesamiento de una perspectiva de género cualquiera sea de esas nosotros teníamos como prioridad el rol de enfermería en temas de capacitación y entrenamiento de todo el personal del equipo de salud fue central fueron las que mayor cantidad calidad y de capacitación generaron hubo una gran experiencia de trabajo de voluntariado todo un capítulo de los voluntariados de la universidad si quieren más adelante los puedo desarrollar y fundamental las asociaciones el partner con las entidades científicas académicas que permitieron no solamente legitimar nuestras acciones sino dar sostenibilidad al proceso y esperemos que esto siga así bueno muchas gracias muchísimas gracias Pedro realmente súper interesante esos cuatro puntos centrales como eje de trabajo y mucha información importante le animamos a los colegas que están participando a mandar sus respuestas sus preguntas para poder aprovechar más de Pedro ahora quisiera dar la palabra a los colegas de Brasil queridos colegas estaremos representando ahora sí Gustavo director del departamento de la Secretaría de Estado de Trabajo de Educación de Saúde entiendo colegas que ustedes van a hacer su presentación estamos pronto para compartir sus conocimientos aquí con nosotros adelante colega Bom dia bom dia bom dia a todos pode pode se escuta muito bem adelante Gustavo bom é um prazer enorme poder compartilhar a experiência que desenvolvemos aqui no Brasil e también claro conhecer a experiencia dos colegas representa aquí a Secretaría de Gestión então pensamos justamente em construir um cadastro de profissionais construir uma grande base de dados que a gente pudesse capacitá-los con los manejos clínicos con los protocolos clínicos establecidos por la Secretaría de Salud para enfrentamiento a la doenza mas también ofertar a los gestores los territorios a los gestores estaduales municipales en el ámbito de todo el territorio nacional una posibilidad para que ellos estivessem acceso a esta fuerza de trabajo a estos profesionales especialistas con información sobre especialidad área de actuación experiencia una serie de informaciones que de fato visite los gestores para tomada de decisión enfrentamiento de esta pandemia en esta pandemia o objetivo do cadastro es justamente a capacitação de los profesionales y la construcción de esta base de datos para ofertar para los gestores del territorio para que ellos tengan condiciones de hacer su contratação su planos de enfrentamiento a la enfermedad hoy que tienen sus registros profesionales que tienen sus registros de cada categoría y no tienen algunas informaciones que entendemos que son cruciarios para contribuir para el enfrentamiento a esta pandemia entonces es una base de datos extremamente rica y nos ayudan 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 a la oferta y nos ayudan y nos ayudan y nos ayudan a la construcción de la política pública y nos ayudan porque necesitamos de datos necesitamos de informaciones necesitamos de subsidios para construir para identificar el perfil de esta fuerza de trabajo no solo durante esta pandemia mas para después dela planejar esta continuidad que a gente espera que todo este cenario passe rapidamente que a gente tenha condições de restablecer o planejamento da nossa força de trabajo aqui no Brasil bom esse é o acesso o endereço eletrônico o site para acesso ao profissional os profissionais eles se cadastram diretamente colocam suas informações nós temos algumas telas aqui para mostrar do sistema adiante então o profissional faz um cadastro com o seu CPF sua identificação única aqui no Brasil pode passar as demais telas então nós temos informações desse profissional de identificação pessoal de moradia informação de especialização pode passar as telas uma série de informações da atuação desse profissional do local de atuação do município de moradia e se ele tem o enfrentamento à pandemia então com todas essas informações dos gestores das três esferas de governo tem condições de tomar uma decisão mais qualificada bom a capacitação em relação aos protocolos do Ministério da Saúde aqui o Ministério com suas secretarias Secretaria de Atenção Primária Secretaria de Atenção Especializada com todo o nosso corpo técnico com a ajuda das universidades claro construiu esse curso de capacitação para enfrentamento à pandemia contra o manejo clínico contra o registro clínico adequado da doença pode passar bom feito isso ao longo desses últimos meses o Ministério da Saúde tem apoiado alguns territórios alguns estados que nos procuram para a contratação de profissionais com as informações que temos já apoiamos Amapá Bahia Mariana Paraíba Piauí Rondônia São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga todos utilizaram dados do Ministério da Saúde para tomada de alguma decisão ou para a contratação direta de profissionais de saúde em alguns casos é importante destacar que no Brasil são os estados e os municípios que contratam os seus profissionais o Ministério da Saúde justamente cria diretrizes e ações mais estruturantes como essa mas em alguns casos considerando a situação de extremo risco de alguns territórios o Ministério da Saúde optou pela contratação direta o Ministério da Saúde contratando profissionais diretamente para alguns territórios e aí foi o que aconteceu que vem acontecendo inclusive no estado do Amazonas Amapá e Roraima o Ministério da Saúde contratou profissionais então são aproximadamente 500 profissionais de saúde que o Ministério da Saúde proveu diretamente esses territórios e o nosso o nosso banco de dados foi fundamental a estratégia Brasil contra a comunidade profissional de saúde foi fundamental e determinante para essa contratação aí da maneira mais adequada e qualificada possível lembrando que o sistema oferece obviamente um painel de gestão de gerenciamento dessa ação estratégica então é possível pela nossa equipe fazer toda a gestão de toda essa informação desses profissionais a partir desde o momento em que eles são recrutados até o momento em que eles são contratados e a gente consegue fazer o acompanhamento disso então alguns dashboards que são apresentados a gente consegue fazer todo o acompanhamento não só do recrutamento desse primeiro momento desse primeiro contato com o profissional mas até a contratação a logística e a ajuda dele no território inclusive bom um outro eixo desse programa do Brasil Conta Comigo é o Brasil Conta Comigo Residentes onde o Ministério da Saúde Secretaria de Gestão do Trabalho propôs uma bonificação um valor de R$ 667 o equivalente a 20% da bolsa desse residente para todos os residentes do Brasil exceto os residentes de instituições privadas com fins lucrativos é importante destacar que o Ministério da Saúde hoje ele já financia 22 mil residentes mas durante essa pandemia entendeu que deveria contribuir com os residentes financiados por outras instituições pelo estado pelo município então hoje durante a pandemia o Ministério da Saúde contribui com o pagamento de aproximadamente 70 mil residentes que estão em todo o território nacional então de fato a gente fica muito contente de ter contribuído e de estar contribuindo no desenvolvimento dessa ação para enfrentamento dessa doença que a gente espera que esse cenário passe o mais rápido possível mas enquanto equipe enquanto Secretaria de Gestão do Trabalho Educação na Saúde a gente fica muito contente de contribuir diretamente para enfrentamento dessa doença então agradeço a todos a participação e a possibilidade de estar compartilhando essa experiência com os colegas muito obrigada Gustavo agradecemos muito de fato o programa Brasil Cuenta Contigo é um programa de amplia cobertura nacional que se complementa ademais com todas as nacionais do Ministério também em diferentes níveis como mencionou Gustavo o país se move no nível delegado no nível estatal no nível municipal assim que o nível de coordinação com esses níveis também é uma atividade que tem a esse tipo concentrado muitas horas da vida com todos nós bom, queridos amigos agora vamos a passar com a seguinte apresentação vamos a pedir vamos a ver a experiência de Chile estaríamos com a Claudia Rodói jefa do Departamento de Estudios de Control e Control de Gestão de Estudios de Chile poder por favor compartir con nosotros esta apresentación adelante Clau hola que tal muito gusto un segundito que tengo que abrir la presentación se ve la presentación y solamente ver ahí ahí se ve muy bien ya bueno primero agradecer la invitación a participar de esta instancia de compartir experiencias bueno desde Chile nosotros como hemos enfrentado esta pandemia lo primero que quiero mostrarles es como estamos hoy día como situación país al 14 de julio nosotros tenemos 319.493 infectados tenemos 7.069 fallecidos con PCR confirmado y tenemos un número aproximado de 3.000 con sin PCR confirmado pero con sospecha de fallecimiento por COVID y tenemos casi 2.000 personas hoy día en unidades de paciente crítico y si nos vamos a la situación de nuestro personal de salud tenemos en total 33 tenemos 39.218 contagiados de estos confirmados hay 21.678 tenemos 16.000 casos sospechosos y 1.533 que son casos probables también con fecha del 14 de julio del presente año tenemos un 14% de nuestra dotación hoy día infectada por COVID de ese porcentaje el 80% corresponde a personal asistencial por lo tanto hoy día nos encontramos con 8.000 personas que están con licencia médica por este caso y además tenemos los permisos especiales tenemos al mes de mayo 2.475 personas que están en teletrabajo por casos de sospecha 2.100 que están en labores habituales de teletrabajo y tenemos 1.623 personas que están con permiso por ser casos sospechosos de COVID que están haciendo también teletrabajo desde sus casas bueno contándoles que de esta situación lo interesan bueno con el tema de las licencias médicas para poder hacer un buen seguimiento nosotros hoy día a través de un decreto tenemos que para casos COVID las licencias médicas pasaron a ser para todos enfermedades profesionales lo que nos ha permitido también tener esta reportabilidad y saber efectivamente los casos que tenemos en el sector y ahora pasar a las estrategias y cómo hemos enfrentado la pandemia contarles que para nosotros al principio tener un sector público y un sector privado de salud cada uno con sus propias normativas se convirtió en un problema por lo tanto desde el gobierno primero se tomó la decisión de decretar alerta sanitaria y rápidamente en un mes pasamos al decreto de estado de catástrofe nacional y eso nos permitió a grandes rasgos primero dar mayor seguridad a los hospitales a todos los sitios donde hay atención de salud proteger la cadena logística facilitar el cuidado y el traslado a los pacientes y resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y de los aislamientos pero el gran salto que tomó el gobierno fue la integración del sector público y privado a través precisamente de la declaración del estado de catástrofe lo que nos permite integrar toda la atención cerrada del sector público y privado en un solo sector el ministerio toma el control y las estrategias aplicar para todo el país en esa perspectiva nosotros desde recursos humanos respondemos primero a las definiciones estratégicas sanitarias y asistenciales y luego elaboramos un diseño elaboramos un plan de acción de recursos humanos COVID que implica responder a las estrategias y costear estas estrategias la implementación de también de este plan y el monitoreo y seguimiento a través del tiempo ¿cuáles son las estrategias asistenciales a las que hoy día estamos respondiendo? primero camas hospitalarias hay un plan de complejización y de apertura de camas que contempla en total 8200 camas la mitad es apertura de nuevas camas de atención de atención de cuidados medios y de cuidados críticos y la complejización de camas que es pasar de camas básicas a camas medias de camas medias a camas útil y de camas útil a camas UCI tenemos hospitalización domiciliaria que entrega atención a pacientes COVID las 24 horas de lunes a domingo y que están hospitalizados dado que no tienen gravedad tienen síntomas menores o síntomas leves y pueden estar haciendo reposo en sus domicilios así que la atención se lleva un equipo completo médico enfermera paramédico que hace una revisión cada cierto día refuerzo de la unidad de emergencia hospitalaria acá lo que se hace es separar la urgencia respiratoria del resto de las urgencias por lo tanto se conformó un pretrial para seleccionar a los pacientes la gravedad de los pacientes se realizó un sector separado para la toma de muestras de estos pacientes y por lo tanto se hizo un flujo respiratorio diferenciado tenemos también el refuerzo a las unidades de apoyo particularmente se reforzaron las laboratorios las farmacias anatomía patológica e imagenología en todos los establecimientos de alta y mediana complejidad y esto significó generar laboratorios PCR también en regiones donde no existía particularmente regiones aisladas como Arica y Magallanes que son nuestras regiones extremas y algunas intermedias en el sur con difícil acceso tenemos el refuerzo del SAMU que es nuestro servicio de ambulancia de móviles avanzados básicamente acá lo que se reforzó es con personal para el traslado de los pacientes y no solamente pacientes a través de ambulancias avanzadas sino también el traslado de pacientes entre regiones a través de helicópteros y aviones de la FACH que son nuestras fuerzas armadas y la unidad centralizada de emergencia que es una coordinación centralizada acá en el Ministerio de Salud que coordina las ambulancias y el traslado del paciente en toda la región metropolitana para responder a estas estrategias desde la mirada de recursos humanos lo primero es que tuvimos que planificar el incremento del recurso humano a nivel nacional por lo tanto para todas estas estrategias la dotación que tenemos que tener es de 17.439 personas que ingresan a los distintos servicios de salud y aquí encontramos médicos enfermeras paramédicos quinesiólogos también tecnólogos médicos y como estamos hoy día particularmente con la estrategia de camas esto es también muy dinámico porque va obedeciendo a cómo se comporta la pandemia hoy día tenemos un 70% de incremento de camas guti ya cumplido y esperamos que el resto será entre los meses que nos quedan de julio y agosto tenemos un 65% de las camas guti que ya están implementadas 55% de las camas medias y un 11% de camas básicas y estas camas obedecen aquí hay un grupo importante de pacientes que si bien no tienen gravedad si también requieren algún nivel de hospitalización porque están complicados con otras patologías ahora esto también tiene que ir en complemento con otras acciones nosotros preparamos ya en el mes de abril el plan de acompañamiento a funcionarios del sector público y aquí se definieron todos los lineamientos en distintas áreas en planificación del personal como ya les conté esto es para responder a las estrategias acá lo que nosotros hicimos fue primero ver cuál es la disponibilidad del personal sanitario que tenemos en el país y esto significa mirar no solamente quienes trabajan hoy día tanto en el sector público como privado levantamos la oferta de todo el personal clínico que está en el país a través de el registro que nosotros llamamos el registro CIS que es el registro de la superintendencia donde están todos los profesionales del área clínica registrados trabajen o no en alguno de los sectores también levantamos la oferta potencial de alumnos del quinto año de las carreras de salud y del sexto y séptimo año de las carreras de medicina que son eventuales o potenciales trabajadores que puedan colaborar en la pandemia levantamos también los profesionales extranjeros que nos pudiesen ayudar y aquí importante señalar que nosotros tenemos como restricción para trabajar en el sector salud que los médicos rindan el examen único de conocimientos de la medicina para efectos de enfrentar la pandemia este examen no es exigible durante la pandemia y por lo tanto estamos incorporando médicos extranjeros hoy día a los hospitales sin este requerimiento en materia de capacitación también nosotros tenemos una plataforma es una plataforma que llamamos SIAD que es educación a distancia donde se han puesto distintos cursos de interés ya sea para colaborar para mejorar competencias o también en aspectos de salud mental en la salud ocupacional se ha trabajado en protocolos de protección del personal para los servicios de salud básicamente acá va todo lo que tiene que ver con elementos de protección personal y también con los distintos protocolos de higiene de manos los residuos tóxicos sanitarios etcétera hemos trabajado también protocolos de salud mental para nuestros funcionarios y acá bueno no lo puse pero también señalar que las que el COVID hoy día es una enfermedad de está catalogada como una enfermedad profesional por lo tanto es la unidad de salud ocupacional quien se encarga a través del seguro de esta enfermedad y también a través del gobierno se llevó un acuerdo con las aseguradoras y hay un seguro de vida para todos los funcionarios que están realizando labores asistenciales directas con pacientes COVID en materia de contrato se establecieron desde distintos mecanismos para las contrataciones tenemos desde el contrato honorarios se establecieron mecanismos también a través del código de trabajo compras de servicio y también medidas extraordinarias para el refuerzo del personal y acá establecimos también rentas diferenciadas que tienen una tienen un pequeño incentivo para las personas que ingresan a trabajar directamente en las unidades de paciente crítico respecto a los médicos de información también se tomaron algunas definiciones los médicos que están en alguna que son residentes de algún programa de formación quedan a disposición del establecimiento donde están realizando su formación los profesionales que terminan el ciclo de formación quedan liberados y pueden ser contratados en cualquiera de las regiones donde se les requiera lo que nos ha permitido cubrir y tener movilidad entre regiones los que están iniciando su periodo asistencial obligatorio se deben presentar en su servicio de salud y los internos de medicina de sexto y séptimo año tienen que permanecer junto a sus tutores para aportar también en la emergencia sanitaria y también tenemos una línea de apoyo integral al personal acá hay muchos padres tanto mamás como papás que están haciendo turnos y no tienen donde dejar a sus niños por lo tanto hay una línea directa de apoyo en cuidados infantiles para estos padres también tenemos una plataforma de mitigación para los efectos de la pandemia en términos de salud mental hay un dispositivo de telemedicina y de salud responde a través de una línea telefónica donde se entrega apoyo psicológico a los funcionarios y también tenemos seguimiento de la salud de los trabajadores para ver si requieren algún tipo de ayuda tanto para no solamente con sus niños sino también otro tipo de ayudas que pudiesen ser importantes entrega de medicamentos de consumo etcétera eso lo ve localmente cada servicio de salud y con respecto a la contratación cómo hemos logrado reclutar personal porque esto ha sido una labor titánica y tenemos problemas más que de tenemos problemas más que de disponibilidad de distribución del personal en las regiones entonces recurrimos e hicimos un convenio con la Dirección Nacional de Servicio Civil y nos ha permitido a través de una plataforma poder hacer el reclutamiento a través de un sistema que nosotros denominamos yo sirvo a mi país en la emergencia COVID aquí se inscriben todos los profesionales y técnicos de la salud que quieran colaborar en las distintas regiones cuando ellos ingresan a la plataforma tienen que poner cuál es su disponibilidad para trabajar en los distintos hospitales desde Arica Punta Arenas y cada servicio de salud puede acceder a esta plataforma y selecciona personal para hacer la contratación directa Tres minutos adelante Ya estoy terminando lo otro interesante que acá puse como ejemplo acá tenemos la estimación de los internos de medicina del sexto y séptimo año la oferta de los profesionales de salud aquí también hay algunos ejemplos de la oferta de capacitación a distancia a través de la universidad UC cristus nosotros tenemos un convenio con jornadas para académicos que abordan los diversos aspectos en el manejo del COVID en el ámbito ambulatorio de urgencia tenemos jornadas para el manejo de pacientes con COVID en el ámbito hospitalario intensivo manejo de pacientes con COVID en cuidados intensivos y también manejo de la insuficiencia respiratoria etcétera y hay una serie de documentos instructivos que también están en nuestra página web donde está toda la podemos encontrar desde los valores por macrozona que tenemos para trabajar en la red los distintos mecanismos de contratación a los que se puede acceder y está toda la instrucción en general para la capacitación cómo acceder etcétera así que eso era lo que les quería contar y agradecer nuevamente la invitación muchísimas gracias Claudia por compartir esta experiencia también la intensidad del trabajo colegas miren que empezamos prácticamente en marzo y la capacidad de respuesta de sistematización y de acción de todos nosotros supera las velocidades tradicionales que habíamos en todos los sentidos desdoblados en muchas realmente sigo animando a los colegas para que escriban sus preguntas en el chat ahí ya tenemos algunos así que se preparan también los palestantes o en los panelistas para poder escoger y ahora vamos a pasar a la experiencia de Colombia con la experiencia de Colombia Gabriel Bernal médico de familia expresa salud para que pueda trabajar con nosotros la experiencia colombiana durante un saludo grande muchas gracias Mónica y buenos días para todos quiero precisar allí si pueden ver mi presentación aún no pero a ver aún no se ve si le puedes compartir chequear si tienen los privilegios para compartir ahí ya la pueden ver sí solamente te falta ponerle en modo presentación y ya está perfecto ahí está adelante bueno muchas gracias por la invitación y aquí aclaro bueno yo fui el director de desarrollo del talento humano en salud del ministerio de salud hasta hace unos pocos días por motivos familiares tuve que retirarme pero agradezco el espacio para poder socializar toda la preparación e implementación de la estrategia de talento humano en salud que se ha dado en Colombia desde la dirección aquí está presente una de las personas también en el auditorio que hace parte de la dirección voy a presentarles inicialmente un estado de la epidemia en Colombia y también hablaré sobre la disponibilidad de talento humano en salud cómo hicimos esas estimaciones y finalmente las medidas que se han venido tomando para atender la emergencia bueno un panorama inicial de cuál es la situación en Colombia de la pandemia hoy tenemos 173.200 casos confirmados activos 90.600 6.029 lamentables fallecimientos 76.000 recuperados aquí vemos que las principales zonas afectadas son Bogotá y algunas ciudades de la costa atlántica especialmente Barranquilla Cartagena tuvimos también un pico más temprano en una ciudad limítrofe con nuestro país vecino Brasil que se llama Leticia hoy en día estamos viendo el el inicio del pico en Bogotá Barranquilla parece venir en descenso así que estamos viendo más que un pico nacional un pico territorializado hoy tenemos 770 municipios de los 1.200 que tiene el país con algún contagio y estamos en aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional sin embargo se ha venido dando espacio a una apertura progresiva y especialmente en las zonas donde no hay contagios se ha venido permitiendo una apertura mayor como en otros países se ha planteado una expansión progresiva de camas para atender la pandemia sobre todo de camas de cuidados intermedios y cuidados intensivos hoy en día se registran 43.170 camas de hospitalización dentro de las cuales 3.462 son de cuidados intermedios e intensivos 7.873 en el mes de marzo contamos con 5.500 camas de unidad de cuidado intensivo y la meta es llegar hacia el mes de agosto a cerca de 10.000 camas hoy en día se han procesado 1.300.000 pruebas y con un récord de 25.359 pruebas diarias tenemos en el personal de salud registrado 3.237 contagios y 31 lamentables fallecimientos lo que da una tasa de letalidad por debajo del 1% no comparable con la tasa de letalidad que hoy tenemos en el país que es de 3.48% a lo largo de la presentación como sé que va a ser compartida he venido agregando unos vínculos para que ya con más calma puedan ser por los interesados revisados aquí es para mostrarles la oferta de perfiles priorizados para atender la pandemia donde los perfiles priorizados encontramos especialistas para atender unidades de cuidados intensivos y cuidados intermedios hospitalización donde están los intensivistas médicos internistas anestesiólogos cirujanos generales que en general hacen algún porcentaje de asistencia en estas unidades médicos generales enfermeros enfermeras terapeutas respiratorios y físicos y auxiliarios de enfermería esto da una cuenta de cerca de 435.500 personas de este talento humano priorizado y allí hay que sumarle cerca de 5.400 residentes de los cuales más o menos 3.800 son de perfiles que podrían apoyar servicios de cuidado intensivo con intermedio hospitalización y 4.000 profesionales en servicio social obligatorio contando médicos enfermeros y bacteriólogos sin embargo sabemos que no todos estos están dispuestos para atender solo casos COVID estamos hablando de la población total de perfiles priorizados que atienden en el marco de la pandemia pero también atienden otro tipo de situaciones y también buena parte está siendo atendida cerca del 93% 94% de los pacientes contagiados están siendo atendidos en sus domicilios tenemos un 6% que está siendo atendido en hospitales así que hemos venido estimando que cerca del 50% de esta oferta que estoy presentando estaría dispuesto para atender casos o estaría en la realidad atendiendo casos COVID-19 aquí les hablo rápidamente sobre medidas en cuanto a normatividad estrategias y acciones que el país ha venido tomando para atender la pandemia a través de un decreto el 538 en abril de este año se despidió las medidas del sector salud para atender la pandemia y garantizar la prestación de los servicios de salud esto fue posterior a la declaratoria de la emergencia sanitaria en el mes de marzo y también la emergencia económica ecológica y social decretada por el presidente de la república en este decreto el 538 que contiene dos capítulos relacionados al talento humano uno de ellos fue bastante polémico de pronto ustedes lo escucharon donde se indicó que el talento humano en salud debía estar preparado disponible para ser llamado y ser movilizado o movilizarse en la medida en que se le requiriera esto luego se aclaró a través de la resolución 628 que es una obligatoriedad para atender el llamado sin embargo pues no hay una obligatoriedad para para movilizarse si hay condiciones adversas o no son convenientes para las personas esto fue en el afán de poder contar con personal viendo las experiencias de otros países en las cuales se llegó a un nivel de deficiencia crítica que no permitía atender suficientemente a la población precisamente ayer fue evaluado este decreto por la corte constitucional de colombia quien lo consideró constitucional y esto fue pues esta reglamentación se hizo concertadamente con las asociaciones y gremios de la salud para blindar el proceso también se expidió una resolución la 779 con respecto a la estrategia de respuesta sanitaria donde se dieron todas las líneas en materia de talento humano en salud que ya voy a explicar un poco más los aspectos principales y se expidió un plan de acción de prestación de servicios de salud que permite desplegar las acciones para todos los actores del sistema las entes territoriales de salud los prestadores de servicios de salud las empresas aseguradoras tenían muy claro en materia de organización de servicios y de organización del talento humano en salud aquí vuelvo a la presentación también se expidió una resolución en donde se aclara el procedimiento para la atención ambulatoria de la población en el aislamiento preventivo con énfasis en adultos mayores de 70 años mujeres embarazadas y personal en vulnerabilidad discapacidad donde hay unas líneas muy claras de talento humano sobre cómo deben organizarse los equipos se hizo una estimación de brechas de talento humano en salud esa oferta que les presenté la ampliamos para poder identificar unas brechas y aquí si espero están siguiendo mi pantalla estoy mostrando cómo no se está pudiendo ver la imagen espérale un ratito se mira no sé colegas pero no se está no se ve es una está mostrando algo de la web o de la presentación estoy mostrando en este momento un documento técnico un cuadro me salté de la presentación al documento técnico ahí está la presentación creo que está apareciendo está oscuro esperemos unos segundos y si no Hernán perdón lo que pasa es que está compartiendo la presentación después está cambiando a otro aplicativo debe compartir en realidad todo el escritorio para que se pueda compartir todos los aplicativos o dejar de compartir y compartir nuevamente el documento Luis le diste ahí entonces que para compartir tendrías que abrir el aplicativo allí allí están viendo ya el documento técnico ahí lo vemos adelante perfecto ya creo que encontré la forma bien entonces aquí estoy mostrándoles cómo se hizo una estimación de las brechas aquí en verde lo vemos en la margen derecha de cada uno de los perfiles requeridos o priorizados para atender la pandemia se estimaron cuatro fases de expansión de camas y con base en esa expansión de camas de UCI intermedio y hospitalización se proyectó el requerimiento de talento humano en salud que sería el 50% del stock total y se estimó la brecha específica y aquí ven en naranja las fases y los perfiles que estarían en brecha básicamente los especialistas y esto es a nivel nacional pero también se cuantificó por territorios esta información se envió y se socializó debidamente a todos los territorios para que pudieran hacer una planificación más específica de su plan de exploración de talento humano aquí volví a la presentación ¿la están viendo allí? Sí, perfecto Bien, entonces aquí en el cuadro de la derecha les hablo sobre el plan de expansión y resignación del talento humano en salud que está contenido en el plan de prestación de servicios en donde por cada una de esas cuatro fases de expansión de camas dimos línea a los territorios para que pudieran ir organizando y expandiendo acompasadamente su talento humano en salud definimos unos equipos para ofrecerte la orientación para identificación en aquellos servicios presenciales aquellos que pudieran tener contagios o sospecha de contagio para direccionarlos a un triage rápidamente a zonas específicas de atención para eliminar o disminuir la posibilidad de contagios y se dio línea para que del staff disponible en los servicios priorizados urgencias hospitalización se dispusiera cerca del 70% del talento humano para atender la pandemia el otro 30% en la medida de la disponibilidad que hubiese debería ser resguardado para suplir al talento humano que se contagiara o para hacer relevos en su momento de alguna manera quedó libre talento humano en salud dado que servicios no priorizados se indicaron reducir su operación o incluso cerrarlos temporalmente para poder habilitar servicios priorizados en la etapa 2 entraría esa segunda línea de respuesta para reforzar a la primera o para reemplazar como ya dije y allí también entrarían los médicos residentes de especialidades priorizadas en coordinación con las universidades y además se vincularían equipos de tercera línea movilizando de otros servicios no priorizados pero donde allí también se encuentran perfiles específicos que pueden atender como anestesiólogos cirujanos que laboran en servicios de cirugía programada que no estarían a plena marcha y así sucesivamente en etapa 3 y 4 se dio línea para ir progresivamente en caso de déficit ir incorporando a talento humano de otros perfiles que estuvieran en servicios no priorizados de perfiles no priorizados con una debida capacitación para atender los servicios priorizados un apoyo de las fuerzas armadas militares personal pensionado pero que fuera menor de 60 años y sin factores de riesgo porque aquellos mayores de 60 años con factores de riesgo se indicó reubicar a servicios que no tuvieran mayor exposición o incluso teletrabajo en la medida en que fuera posible incluso podría llamarse o convocarse a personal de la salud que estuviera en áreas administrativas para apoyar labores de baja complejidad previa capacitación y en la última etapa contar con personal extranjero que pudiese autorizarse temporalmente el ejercicio o en el marco de misiones extranjeras sin embargo este es un punto que ha sido muy crítico en Colombia por la renuencia y la resistencia que los gremios de la salud y las asociaciones han tenido al respecto no se ha dejado por esto en primera línea hoy en día se trabaja en una reglamentación para crear un mecanismo un poco más expedito en dado caso que se requiriera por ahora no se registran a nivel nacional zonas con deficiencia crítica de talento humano y también los estudiantes de último año del programa de la área de salud vendrían aquí con la anuencia de ellos mismos y los programas académicos para incorporarlos progresivamente también hemos venido tenemos ya son tres minutos perfecto ya voy finalizando tenemos también la posibilidad de apoyar hemos venido apoyando territorios críticos en Amazonas tuvimos que apoyar al territorio se enviaron cerca de tres mil hojas de vida aquí el país funciona un sistema de aseguramiento muy descentralizado donde el ministerio no tiene mayor injerencia en las contrataciones pero si podemos apoyar a los territorios tratando de movilizar las fuerzas armadas la organización panamericana de salud nos ha dado un apoyo en eso también hemos dispuesto canales para la teleorientación voluntaria para que equipos especializados a través de telemedicina y teleapoyo 24 7 han venido y están proyectando cubrir zonas seleccionadas donde hay menor capacidad y además se avanza en protocolos para que con el personal disponible se pueda hacer frente a una reorganización que permita funcionar los servicios de cuidado intensivo también la organización de equipos multidisciplinados para la salud sobre todo para la atención domiciliaria con los perfiles que ustedes aquí ven hemos fortalecido la formación continua con las diferentes asociaciones científicas y facultades con cerca de 40 recursos educativos dispuestos en una plataforma donde se han capacitado más de 35 mil personas 20 mil de ellas en UCI hemos hecho dos webinars con entre participantes y reproducciones están superados los 30 mil ahí están los vínculos hemos fortalecido el programa de servicio social obligatorio disponiendo cerca de 3 mil plazas para asignación directa adicionales por las clínicas y hospitales y todo pues en coordinación con sociedades científicas y finalmente hemos también dispuesto regulación y acciones para procurar el fortalecimiento y la protección del personal de salud para la entrega suficiente y de calidad apropiada de elementos de protección personal se ha declarado COVID-19 también con una enfermedad profesional y tenemos toda una reglamentación al respecto se ha dado una póliza de fallecimiento en conjunto con las aseguradoras a familiares de talento humano en salud que no es una cuantía muy alta pero es un es un es un un apoyo y también la gestión para facilitación de hospedaje específico en algunas zonas para personas de salud para evitar esa posibilidad de contagio a sus familiares se han generado unos protocolos de bioseguridad donde caben personal de salud estudiantes y también están creadas unos canales unas líneas para atender problemas de salud mental y apoyo al personal de salud en el contexto de esta pandemia yo aquí termino muchas gracias muchas gracias por esta presentación quiero hacer un énfasis en la producción de materiales educativos que todos ustedes han tenido y también en la normativa que pone muy bien en esta presentación que sirve realmente en los momentos de diseño para como recursos de conocimiento que apoyan a lo que hemos tenido que hacer en este momento en cada uno de los países ahora vamos a contar con la participación desde el Perú de la Universidad Tehuana con el doctor Lizardo Guamán director general de personal de la salud del Ministerio de Salud con un gran abrazo Lizardo te paso la palabra muchas gracias igualmente Mónica un saludo a todos los amigos también muchísimas gracias a OPS por la invitación y bueno pasamos a compartir nuestra presentación ¿cuál es? se ve se ve Lizardo ok miren por el tema de tiempo nosotros hemos preferido concentrarnos en una línea de intervención que es el tema de la mejora de la disponibilidad de recursos humanos sabiendo que como todos conocemos el campo que hay líneas de intervención que hemos logrado hacer algunas cosas pero que hemos preferido dejar digamos como telón de fondo para esta presentación esos aspectos dado que el principal problema identificado ha sido el tema de la disponibilidad ¿me ayudan a pasar? por favor entonces en esa línea primero tenemos un diagnóstico que como en todos los países previamente tenemos a este la la brecha de recursos humanos digamos ¿no es cierto? en términos de disponibilidad previo a la pandemia ya teníamos una brecha de recursos humanos y en ese sentido nosotros planteamos una distribución del recurso humano en términos de niveles y esto es lo que debería debería ser y esto es lo que tenemos en términos de disponibilidad de recursos humanos ¿no? un factor es un conjunto de factores atractores para más bien que las personas los recursos humanos se concentren en el tercer nivel en el nivel hospitalario y no en el primer nivel como debería ser esta disponibilidad de en la época digamos pre-pandemia era ya entonces estaba planteado en términos de una brecha y esta brecha de la disponibilidad de recursos humanos ¿no es cierto? estaba planteado para una demanda de atención definida y para unas necesidades y expectativas definidas o sea ya había un problema de disponibilidad para atender la demanda de atención y las necesidades y expectativas nosotros tenemos en el sector público que es el tema al que nos vamos a concentrar también el sector público de la salud unos 215 mil personas unas 215 mil personas para atender esas demandas y esas necesidades y en ese sentido con la pandemia las demandas de atención y las necesidades y expectativas se expanden ¿no es cierto? y más bien la disponibilidad disminuye ¿no es cierto? hay un se se retira de manera inmediata el 15 de marzo a un 15% del personal de salud por tener por ser más de por tener más de 60 años y un 15% por tener algún factor de riesgo vinculado al COVID ¿no? entonces del 70% efectivo para el sector público ¿no es cierto? hay un contingente un X% que todavía digamos se va a ir expandiendo en la medida en que el personal vaya contagiando entonces la pandemia nos pone en un grave aprieto en términos de disponibilidad de recursos humanos por eso es que con este conocimiento es que concentramos toda nuestra acción para lograr tres objetivos mejorar la disponibilidad de recursos humanos a toda costa segundo objetivo mejorar la disponibilidad de recursos humanos tercer objetivo mejorar la disponibilidad de recursos humanos a toda costa pre-COVID las condiciones de trabajo había las condiciones laborales digamos había también una brecha ¿no? una brecha en términos de condiciones laborales sin embargo esta brecha puede ser expresada también más o menos en términos numéricos en el sentido de cuánto qué personal está estable con contratos flexibles y con locación de servicios podría podría pensarse que lo de flexible y locación de servicios podrían ser lo mismo sin embargo en nuestro país el contrato flexible tiene cierta estabilidad ciertos derechos y la locación de servicios no tiene ninguna condición no tiene vacaciones no tiene ninguna condición laboral dicho sea de paso pero que es un remanente de la experiencia de la década de los noventa esta es la la condición la distribución del personal de salud en en esta distribución de las condiciones de trabajo que no eran las mejores tampoco en función de esto se intervino en un conjunto de de medidas no es cierto a lo largo de los meses nunca antes en nuestro país hicimos un tantas medidas al mismo tiempo para mejorar la disponibilidad de recursos humanos no me voy a centrar en la digamos en la caracterización de cada una de estas medidas solamente lo ponemos allí y parecen un poco abigarradas y parecen un poco desordenadas que expresan precisamente esto lo que hemos vivido en nuestro país es decir respuestas rápidas ante incendios epidemiológicos de regiones nunca antes vistas en nuestro país ¿no es cierto? y que nos nos encontró con estructuralmente hablando como sociedad con muchos déficits con muchas barreras con muchas brechas y por lo tanto con un sistema sanitario muy muy endeble y en ese sentido desde recursos humanos se este desde el primer momento que se estableció la estrategia de la cuarentena obligatoria ¿no es cierto? empezamos a plantear una serie de medidas con reitero con el objetivo de mejorar la disponibilidad de este recurso humano entre ellos ¿no es cierto? se estableció la posibilidad de un bono por ejemplo para facilitar el tema de que las personas vayan a enfrentar este problema enfrentar el miedo de contagiarse la autorización de un contrato flexible rápido antes había un contrato flexible demoraba entre uno y dos meses en este momento estos contratos si demoran una semana es porque somos ineficientes el servicio rural se postergó para lograr que este personal se quede en los lugares y no se movilice y atienda a las personas que se requieran en las zonas más alejadas del país en las zonas más pobres se autorizó para el contrato de personas que tenían el requisito de hacer este servicio si no se podía contratar por el estado les exoneramos de esta condición para el contrato creando un servicio que se llamaba Servicer y entre otras medidas como seguro de vida la instalación de brigadas la contratación de una brigada internacional ¿no es cierto? y una se establece una escala única para todos y se transfieren recursos financieros para la contratación de personal en las regiones también se hizo otras intervenciones digamos que algunas con éxito otras no tanto que digamos planteaban por ejemplo modificaciones del marco normativo para resolver optimizar la voluntad profesional y personal mejorar la optimización digamos de la de la voluntad de las personas para hacer bien las cosas tener en este momento tenemos un contingente de médicos enfermeras obstetras que le estamos pagando como técnicos de enfermería como administrativos porque ellos se formaron teniendo esta otra profesión por ejemplo ¿no? se hizo todo un esfuerzo para el retorno a los internos de ciencia de la salud al primer nivel de atención ya no al nivel hospitalario que estaba era muy riesgoso pero no hemos logrado no hemos tenido éxito pero estamos volviendo la carga para ver que esto tenga sus resultados en este momento se está discutiendo la posibilidad de la habilitación de profesionales extranjeros de manera temporal también no depende del ministerio y estamos generando la posibilidad de marco normativo para que esto sea posible ¿cuáles fueron los resultados de las acciones planteadas? en primer lugar se creó una bolsa de trabajo en donde tuvimos 28 mil recursos humanos registrados listos para contratar y de ahí se creó este contrato que llamamos CASCOVID ¿no es cierto? que es flexible pero que tiene cierta estabilidad como lo decíamos y en ese sentido las regiones pudieron contratar un contingente importante de recursos humanos en salud ¿no? 11 mil personas a nivel de las regiones y el ministerio de salud asumió la responsabilidad del contrato de cerca de 6 mil personas hasta el momento y en este momento estamos peleando con el ministerio de economía y finanzas para tener más financiamiento para seguir contratando porque como nosotros estamos esperando una segunda y una tercera ola luego de la apertura de la economía en nuestro país esas son las características digamos ya de los detalles nosotros hemos iniciado el proceso del servicio rural tenemos a 7 mil 692 personas en el lugar ya en los lugares más más pobres a donde se está trasladando de las ciudades a las zonas más pobres y a las zonas rurales se está trasladando la pandemia por lo tanto en este momento se ha garantizado que estos profesionales estén en sus lugares hemos intentado hemos intentado pasar o eliminar la el contrato extremo de locación de servicios con poco éxito debo decir ¿no? es decir las personas ante la incertidumbre han preferido quedarse con su contrato muy flexible digamos solamente un 1% han pasado a este casco a este contrato COVID digamos ¿no es cierto? y en el caso de los contratos más estables solamente un 3.7% hemos dado un bono extraordinario que esté en proceso de implementación para 156 mil personas de las 200 mil que les mencionaba y un seguro de vida para 136 mil personas que están directamente vinculadas para la atención de la de la pandemia con todas nuestras intervenciones hasta el momento nosotros hemos logrado hay un 40% de de recursos humanos que de lo que teníamos previo a la pandemia se quitaron de los servicios ¿no es cierto? se dispone se dispone prácticamente entre 60 y 70% con nuestras acciones hemos logrado recuperar el 80% de la disponibilidad de nuestros recursos humanos por lo tanto todavía tenemos una importante tarea por regresar a la disponibilidad previa a la pandemia y en ese sentido para terminar nosotros estamos adicionalmente empezando a pensar ¿qué va a pasar al día siguiente si es que lo hubiese? porque como ya estamos viendo no necesariamente vamos a tener un día siguiente claro sin embargo tenemos a más de 18 mil personas que han ingresado como nuevas de manera por contratos de tipo personal y la idea es enfrentar el tema del dilema del desempleo futuro de un contingente importante de estos recursos humanos la nueva convivencia en salud va a significar entonces repensar nuestro rol repensar el tema de nuestro sistema de salud se ha planteado el sistema único de salud por primera vez con mucha fuerza y el reforzamiento de nuestro primer nivel de atención que ha sido nuestro Waterloo en este caso con los resultados ya expresados todos los todos los todos los estudios que teníamos previamente planteaban que de la disponibilidad de recursos humanos se puede ver claramente una correlación entre el impacto con el impacto sanitario hoy nuestro país lo está viviendo la falta de inversión en recursos humanos está pagando las consecuencias con la expansión muy importante de casos COVID en nuestro país muchísimas gracias listando no he terminado ni siquiera todavía te faltaban como 20 segundos ya no ya no terminé los 3 minutos porque estaba cerrando muchísimas gracias por esta excelente presentación me parece que tú colocas esta dinámica de interiorización como le dicen aquí en Brasil de los casos que pasan desde ese nivel de las grandes capitales hacia los pequeños territorios donde realmente nuestros déficits requieren una mezcla de atención primaria vigilancia a la salud que creo que va a ser característica para debatirse en un momento de este nuevo nueva etapa una vez que nos damos cuenta que la atención primaria y el cuidado de nuestra población más de cerca es una de las duranías de defensa más fuertes que podemos tener yo quiero ahora dar paso a nuestra siguiente presentadora que es Gabriela Pradere vamos a conocer ahí la experiencia en Uruguay Gabriela es jefe de la Administración de Evaluación de la Secretaría de la Salud de la Secretaría de la Salud de Uruguay agradecemos mucho Gabriela adelante por favor hola ¿se escucha? sí adelante Gabriela ahora que voy a compartir la presentación ¿se escucha? sí ¿se escucha? sí ¿se escucha? ¿se escucha? Bueno, se escucha bien. Primero, agradecerles como invitación. La idea es presentarles brevemente las principales medidas que se han tomado a nivel de Uruguay en materia de recursos humanos. Para eso, lo primero que queríamos mostrar son algunos datos, sobre todo para ver, que fue un poco el planteo o la discusión que se dio internamente, cuál es el estado de situación o el punto de partida sobre el que hay que trabajar el tema de recursos humanos para hacer frente a la pandemia. Nuestro sistema de salud es un sistema de salud que tiene altas dotaciones en materia de recursos humanos, principalmente médicas, y emplea cerca del 7% del empleo total del país. Es una fuerza de trabajo fuerte y feminizada, donde hay altos niveles de formalización del empleo, pero también tenemos altos niveles de multiempleo, que para hacer frente a la pandemia, si se quiere, es uno de los principales problemas que hay que monitorear. Y después tenemos ciertos problemas de distribución territorial, como se plantearon también en otros casos. Y bueno, en términos de composición de esos trabajadores, tenemos básicamente altas dotaciones de médicos y auxiliares de la enfermería, y tenemos una escasez relativa de licenciadas en enfermería. Acá presentamos algunos datos de lo que tiene que ver con las áreas de cuidados críticos o intensivos, que fue donde nos centramos en el inicio a la hora de pensar como los planes de contingencia, porque si se quieren en las áreas que en otros países, primero son las que tenemos más acotadas en términos de disponibilidad, están más reguladas en términos de cuáles son los recursos humanos que requieren, y eran áreas donde en las experiencias de otros países se estaban viendo que era donde se generaban los principales pollos de botella. Nuestro país cuenta aproximadamente con unas 600 camas de cuidados intensivos, que básicamente tienen las notaciones necesarias. En nuestro país están reguladas y normatizadas las notaciones por camas de cuidados intensivos en lo que tienen que ver con la medicina y enfermería, y está claramente establecido qué cantidad y qué formación tienen que tener las personas que ingresen a CTI. Y acá lo que vemos es lo que les planteaba, que es el problema del multiempleo. En el caso de la gente que trabaja en las áreas de cuidados intensivos, el multiempleo es un fenómeno que se ve agravado en relación a otras, sobre todo en la parte médica, otras especialidades médicas, y la gran mayoría de los médicos que trabajan en CTI tienen y trabajan en otra institución. Si bien, como se ven los datos, no trabajan en otra área cerrada, pero sí en otra institución. Y este es un tema bien relevante porque se constituyen, están primero en el primer lugar, si se quiere, del frente de batalla, pero además se constituyen en vectores de transmisión en otras instituciones. Entonces este es un tema que para nosotros es clave, porque además es un problema histórico, y en base a la pregunta que surgía ahí en el chat de, bueno, qué pasa el día después, yo creo que este va a ser un tema que hay que encarar. Si bien es algo que siempre estuvo problematizado, la pandemia creo que lo pone como en el primer lugar de los problemas a solucionar, en términos de lo que tiene que ver con el mercado de trabajo en Uruguay, en el sector salud. Bueno, y ahora capaz que mostrarles las principales medidas, de los datos creo que también es importante mostrar, o contarles que capaz que es información que ya tienen, pero en Uruguay lo que tiene que ver con la curva, o la forma en la que se ha desarrollado la pandemia, no han tenido grandes picos, tenemos actualmente, llegamos a los mil casos, de los cuales activos están, hay solamente 78 personas en un país de 3.500.000 habitantes, y tenemos solamente tres personas que están internadas en las áreas de cuidados críticos o cuidados intensivos, ¿sí? De todas formas, esto no ha implicado que no se tomen medidas preventivas, que se vayan diseñando esquemas por si la situación en peor o los casos aumentan, o en las áreas de cuidados críticos, también ha habido una apertura en los últimos tiempos mayor, que se va monitoreando y viendo cuál es el impacto que tiene, también en términos de la prevalencia del resto de las enfermedades propias de la época vivía, que afecta obviamente la demanda de los servicios. Bueno, entonces, en lo que tiene que ver con las medidas, la mayoría de las medidas se agotan o se centran en el marco del decreto de emergencia sanitaria, que fue en marzo del 2020, sobre mediados de mes, se decreta la emergencia sanitaria, y a partir de ahí, porque ahí es cuando surgen los primeros casos, y a partir de ahí se toman algunas medidas. En primer lugar, la declaración, como se dio también en otros países, la declaración del COVID-19 como enfermedad profesional. En este caso, es un beneficio adicional, la mayoría de los trabajadores, por un lado de formalización que tiene nuestro estado de trabajo, tienen cobertura de salud, pero el ingreso del COVID-19 como enfermedad profesional puede permitir a algunos trabajadores acceder a coberturas mayores en términos de ingresos salariales, y los topes son más altos en la enfermedad profesional que en el seguro por enfermedad clásico, y ahí dependerá de acuerdos a nivel de empresa si no tienen algunos beneficios incluso superiores, sobre todo lo que tiene que ver con el seguro de enfermedad. Y además, el hecho de integrarlo al seguro, de considerar una enfermedad profesional que se cura a través del Banco de Seguros del Estado, le permite acceder a la familia, en caso de fallecimiento del trabajador, a un seguro. Después, otro de los avances que hubo fue en lo que refiere a la telemedicina. En abril de este año se aprobó una ley que regula, o que plantea los principales lineamientos para implementar la telemedicina en el sistema de salud, pero es una ley que aún no está reglamentada, pero de todas formas, a nivel de la Junaza, que es el organismo rector en nuestro país, sobre los prestadores del sistema, se sacaron determinadas resoluciones que lo que trataban era de darle un marco legal a las instituciones para ya aplicar la telemedicina en las circunstancias por las que veníamos atravesando. Esto implicó también la reorganización de los servicios, tratar de minimizar las consultas no urgentes, las intervenciones que se han coordinado, y descomprimir la demanda de los servicios para tratar de focalizar en aquellas cosas realmente urgentes, y además en brindar la atención a los pacientes de COVID. Bueno, no sé, quedó mal el formato cuando lo pasé a Lupe, pero les voy a dar un chun chun chun, lo tengo por acá. Bueno, lo que estaba ahí, que después les puedo pasar la presentación bien, porque me lo abrió en otro software y quedó mal, eran las principales medidas en términos, en lo que refiere a la capacitación. El Ministerio ya desde hace unos años tenía instalado un campus de formación, en un campus virtual, que tenía un alcance bastante importante y que alcanzaba cerca de 70.000 trabajadores, eran usuarios de esa plataforma de capacitación. Entonces lo que se hizo fue, por un lado, usar la plataforma de capacitación que tenía un alcance para armar una sala de información sobre los protocolos para los trabajadores de la salud. Entonces esa sala funciona de manera permanente y es donde se difunde la información necesaria de los trabajadores, los protocolos, aspectos vinculados a los elementos de protección personal y demás, y permite, si se quiere, ordenar y priorizar la información, porque lo que se ha identificado también en esta pandemia es que lo que ha habido es un exceso de información más que falta de información. Entonces la idea con esto era efectivamente mostrar lo importante y lo relevante para la gente que estaba en los servicios. Después, en términos de capacitación también, se desarrolló un curso de asistencia respiratoria mecánica para licenciadas, auxiliares de enfermería, que no estaban formadas para el trabajo en las áreas de cuidados intensivos. Entonces con este curso lo que se trataba era de aumentar la disponibilidad transitoriamente de recursos humanos formados para poder acceder a las áreas de cuidados críticos si fuese necesario. Pensando en que podríamos tener que aumentar la disponibilidad de camas, o incluso por las propias bajas en los recursos disponibles, por efecto de la propia pandemia, las certificaciones médicas y demás. Después se hizo también, que se está realizando actualmente en la plataforma, un curso para los trabajadores de establecimientos de larga estadía, de personas mayores, que también son centros donde incluso en nuestro país han habido ciertos focos, donde el objetivo ahí es brindar una capacitación para el personal para desarrollar los cuidados básicos en el cuidado de las personas de adultos mayores. Y después, por último, se desarrolló un plan de capacitación de parte de la CONAE, que la CONAE es un organismo asesor en materia de enfermería, que lo que se hizo fue una serie de videoconferencias que tuvieron un alcance nacional, donde participaron, realmente tuvo una participación bastante importante, donde se ponían a disposición de los trabajadores, sobre todo de las licenciadas auxiliares de la enfermería, distintos temas de interés que eran relevantes, que tenían que ver con la vacunación, con los elementos de protección personal, o sea, con el cuidado propio del trabajador y con el cuidado de otro. Y después, para ir cerrando en términos de medidas, que también es una diapositiva que quedó mal, tiene que ver con otras medidas que se han tomado, que algunas todavía no se han terminado de implementar, pero son medidas que se van, si se quiere, disponibilizando por si la situación se agrava en términos de contagio de la afectación del personal de salud. Entonces, uno de los aspectos que se quiere más destacado es la propia constitución de un comité de crisis de recursos humanos. Es un comité que funciona principalmente coordinando las distintas acciones dentro del ministerio y articula las direcciones del ministerio y monitorea y plantea medidas en materia de recursos humanos. Y también es un organismo que se han elaborado con el resto de los actores relevantes del sector, las universidades, los gremios y demás, tratando de articular las propuestas necesarias para hacer frente a la pandemia. Y después, otra de las medidas relevantes que se están por desarrollar, que es un decreto que todavía no está firmado, pero que va a estar en los próximos días, que tiene que ver con cuáles son, de nuevo, poniendo el foco en las áreas de cuidados intensivos, cuáles son los principales, cómo uno podría aumentar la disponibilidad de recursos de la CTI con otras personas u otros trabajadores profesionales que tengan capacidades equivalentes o que necesiten una formación mínima para poder ingresar a la CTI. Hoy la normativa lo que establece es que para ingresar a la CTI en medicina tienen que estar médicos intensivistas titulados y en la enfermería tienen que tener la especialidad de cuidados intensivos. Entonces, lo que plantea este decreto es que durante la pandemia flexibiliza la normativa y permite a otras especialidades ingresar a las áreas de cuidados críticos si fuese necesario. Ya sea, como decía hoy, por la ampliación de camas o por la presentación, por ejemplo, de focos a nivel intrafitalario que hagan que el personal disponible de la especialidad deje de estarlo y por ende se necesita que otros pasen a entrar a las áreas salvadas. Y después, por último, pero que me parecía que era importante destacar, tiene que ver con los sistemas de información. Otro de los aspectos que se desarrolló bastante fue el tema de los sistemas de información que en realidad ya venían desde hace muchos años y creo que es una de las principales virtudes que tiene el ministerio que son su propio sistema de información que permiten, sobre todo el recurso humano, que permiten monitorear, pero también se adaptaron para monitorear el efecto de la pandemia sobre los propios trabajadores de la salud, haciendo un seguimiento de los festeos y de los casos positivos de los trabajadores que permiten, por ejemplo, esta semana tuvimos un brote que todavía está controlado en uno de los prestadores de salud más grandes del país, del sector privado y con estos sistemas lo que podemos es efectivamente monitorear no solo quiénes son, cuándo tienen los resultados, pero también en dónde más trabajan, o sea, tratar de efectivamente y esa información que el ministerio tiene disponible y rápidamente poder monitorear eso, sobre todo las unidades que se ven afectadas, cómo se constituyen en vectores dentro del resto del sector y poder hacer seguimiento a nivel del resto de los prestadores donde esos trabajadores desarrollan actividades. Y por último, capaz que comentar en términos más generales, como fortalezas, yo creo que lo dejé para el final, pero capaz que debería saber primero, que es la propia capacidad rectora e institucional que el ministerio tiene en términos históricos, que permite afrontar esta pandemia que comienza en un periodo de transición de gobierno, porque en realidad la emergencia sanitaria se decreta a diez días de que asumieron las nuevas autoridades y la capacidad institucional histórica del ministerio de salud ha permitido sobrellevar y seguir tomando medidas incluso con las transiciones propias de cualquier cambio de gobierno. Entonces, me parece que esa fortaleza que tiene la rectoría en Uruguay a nivel del ministerio, de su sistema de información y demás, que son cosas más generales o transversales, también aplican a la temática de recursos humanos y creo que ha permitido que el ministerio tomara las medidas o pudiera avanzar en políticas con independencia de las transiciones que les comentaba. Y bueno, muchas gracias, que me quedo por acá. Ah, y acá en realidad porque estás siguiendo con Jalzola sino con la PPT, acá era para mostrarles la incidencia en esto que les hablaba del sistema de información, la incidencia que ha tenido el COVID-19 a nivel del personal de salud. O sea, en general ha sido un personal que ha tenido altos niveles de testé, Uruguay está siendo un interés más o menos por día y el 15%, cerca del 15% de los testeos son para el personal de salud y en términos de test positivos el umbral baja un poco al 10%. Pero de nuevo, en un porcentaje de casos positivos muy bajos, y en el umbral es muy bajos los bajos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, colega, hemos terminado realmente todas estas presentaciones y vamos a ir directamente a las preguntas. Allí tenemos varias preguntas y nos gustaría un poco comentar con ustedes cómo son seis panelistas. En realidad la idea no sería que todos puedan responder pero yo voy a hacer un recorrido general de las preguntas y que diría a los colegas que puedan identificar cuáles preguntas van a responder especialmente si en el país tienen alguna respuesta específica de lo contrario no necesitan por favor contestar todas las preguntas que se nos colocan. Hay unas preguntas generales para todo el grupo básicamente ¿cómo han cumplido la brecha de profesionales en excesos? Quizás estamos con algún problema con tu audio por si te acaso. A ver, ahí ¿ahí se escucha? ¿están escuchando? Mónica estamos estamos escuchando entrecortado ahí sí ahí me acuerdo bien Hernán nosotros ¿se escuchamos bien? Sí, ¿se escucha bien? Ahora por favor ¿me confirma? Sí, te escuchamos Mónica les quiero comentar las preguntas por favor a los panelistas tomar no no las preguntas pero aquí no se te pongan alguna información de Levante hay algunas preguntas que están dirigidas específicamente a los panelistas y otras que están en general hay una pregunta de cuáles estrategias se utilizaron para hacer esas brechas de profesionales especialmente en estas de profesionalistas de generas de profesionalistas un segundo punto es ¿cómo han incorporado profesionales de extranjeros disponibles en sus territorios? Ahí también nosotros ya vimos que algunos países tomaron una medida provisoria de emergencia para poder mejorar ese tratamiento pero se colombia esa plena también si es que hubo alguna estrategia específica para reordenar los servicios para poder colocar para el personal en ese sitio también y con algunos de la información adicional tenemos una pregunta sobre en qué condiciones y así en qué labores se integran los internos de estudiantes de ciencias de la salud en la pandemia y el otro punto que tenemos así de general es que podría mencionarse una o dos estrategias que sean de mediano plazo de política de recursos humanos que se encargaría una vez si esto pueda pasar algunas estrategias que ustedes en el curso de la conversa y creo que ya hemos tenido varias estas fueron las preguntas iniciales pero creo que las presentaciones ya colocando algunos ahora hay preguntas específicas que ahí me hizo llegar porque no tenía acceso a ellas ¿verdad? que son quizás yo creo que podríamos dejar estas tal vez para que se preparen los compañeros tema de si hubo casos de violencia hubo casos de violencia en algunos países si pudieron tomar algunas normas para informar a la comunidad la importancia del rol de los profesionales o tomaron algunas medidas de protección frente a la violencia para los trabajadores tenemos una pregunta para Luis de Colombia aquí te colocan así la central unitaria de trabajadores ha liderado el observatorio de apoyo a las distintas organizaciones para el trabajo que analiza las medidas han generado espacios de diálogo con estas organizaciones de qué manera ha sido y cuál es esa relación de los trabajadores de este momento de la pandemia aquí tenemos algunos otros yo creo que podríamos dejar estas para una primera vuelta por los panelistas y luego colocaríamos algunas otras que tenemos aquí entonces voy a pasar en orden igual por favor para los colegas tenemos un colega de Argentina él tuvo que salir así que pasamos para los colegas para que puedan participar en estas preguntas yo pasaría inicialmente al equipo de Brasil por favor para ver si tenemos algún comentario sobre estas preguntas que acabo de hacer y que ya se quieren en orden alfabético como estaban adelante colegas de Brasil no estamos escuchando no estamos escuchando tal vez si abre su micrófono por favor Gustavo está cerrado el micrófono está cerrado oi 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 eu entendi então a gente vai pincelar todos os pontos é isso o que você acha que aparece para colocar verdade por favor aliado tá eu não vou seguir uma ordem propriamente dita mas vou colocando aqui os pontos que foram solicitados em relação aos estudantes aos internos o ministério da saúde do Brasil a CGETS criou um eixo dentro da ação Brasil Conta Comigo a gente chama também de Brasil Conta Comigo Acadêmico onde no nosso sistema de informação há uma espécie de médio uma espécie de combinação entre a necessidade do gestor e a intenção do aluno na atuação no enfrentamento à covid claro com todo o suporte o aluno na verdade ele não participa de enfrentamento direto como se o profissional fosse mas na verdade ele tem a tutoria desse profissional acompanhando seu desenvolvimento oportunidade na verdade de desenvolvimento e crescimento do aluno numa situação como essa é ofertada uma bolsa no valor de 1.045 reais para 40 horas e de 522 reais por 20 horas são os alunos de farmácia medicina enfermagem e fisioterapia medicina alunos do quinto e sexto ano e farmácia enfermagem e fisioterapia alunos do último ano também é concedido um bônus de 10% de pontuação será concedido nas provas de residência e a gente entende que é uma oportunidade de crescimento que a pandemia também nos traz acho que a gente tem uma possibilidade de aprendizado também passando por essa situação sem dúvida como país e também como profissional do estudante então esse é o ponto profissionais estrangeiros o Ministério da Saúde não vem recrutando não vem conduzindo o processo nesse sentido no momento outro ponto que foi colocado da cobertura dos intensivistas no Brasil a gente sabe que o profissional médico por exemplo ele pode atuar como intensivistas sem necessariamente ter a especialidade todavia com o cuidado que o Ministério recomenda a qualificação recomenda a capacitação e inclusive oferece oferece capacitação nesse sentido então todos esses profissionais inclusive que vem sendo recrutados na nossa ação ou eles são especialistas intensivistas ou eles têm experiência ou capacitação para atuação como tal essa é a preocupação do Ministério da Saúde em relação a isso e claro a gente sabe que tem uma escassez muito grande desse tipo de profissional e é natural pelo menos no país com a dimensão do nosso país mas é assim que a gente vem conduzindo esse processo também acho que colocamos todos os pontos aí nos se nos podemos comentar com os poderíamos comentar por favor sobre estas perguntas Sí, mira, a ver, aquí alcancé a notar algunas que es cómo se incorporan extranjeros a los servicios de salud y básicamente en Chile lo que se hizo es eximir a los médicos extranjeros del examen único de conocimiento de la medicina. Por lo tanto, en forma transitoria pueden ser contratados en los distintos servicios de salud. También con respecto a notar cómo se reorganizan los servicios, nosotros partimos, primero contarles que nosotros tenemos en el área de atención cerrada y en las áreas de atención abierta, tuvimos que reorganizar el trabajo porque la atención ambulatoria se vio afectada a nivel hospitalario. Se suspendieron las consultas electivas y estas se radicaron en la atención primaria de salud. Lo mismo las cirugías mayores electivas se suspendieron por un tiempo y por lo tanto durante los PIC que hemos tenido en el último tiempo, el personal que trabajaba tanto en las áreas de ambulatorio como en las áreas de pabellón pasaron a atender camas de mayor complejidad. Los de pabellón ya están preparados porque tienen las competencias y la capacitación pasaron directo y la gente de atención de camas de cuidados básicos fue capacitada para que pudiese atender en este tipo de camas. Por lo tanto, con personal interno se cubrió las áreas más complejas en un primer momento. Otra de las cosas que les pudo contar con respecto a las estrategias de mediano plazo, nosotros hicimos una estimación de acuerdo al equipamiento nuevo que se compró tanto de ventiladores como de camas de UPC para que en el tiempo puedan quedar en los establecimientos y por lo tanto estamos solicitando al Ministerio de Hacienda una expansión de recursos que nos permita quedarnos con esta nueva infraestructura, con el equipamiento y con el personal que ya está capacitado porque pueden venir futuros rebrotes. Muchísimas gracias Claudia por la respuesta. Quisiera pedir a Luis Gabriel de Colombia, ¿podría también abordar las preguntas? Gracias Mónica, sí. Algo mencioné en la presentación pero puedo ampliar al respecto, con respecto a las brechas, además de ese plan de reorganización de expansión que dimos línea a los territorios dada la descentralización que hay en Colombia en salud, es decir, el Ministerio de Salud tiene un rol regulador, expedidor de normativa de alineamiento, esto sin embargo no tiene injerencia en los territorios porque son autónomos para tomar decisiones ni tampoco hacemos inspección ni vigilancia y control. Entonces se dio una línea y un marco normativo muy contundente al respecto en donde también indicaba que se dio la señal para que se expandieran servicios priorizados y se contagieran servicios no priorizados para liberar al personal de salud que pudiera apoyar a los servicios priorizados. Esta línea de respuesta para ir salvaguardando pues aquellos y reemplazando a aquellos que fueran contagiados. El apoyo de telemedicina y teleapoyo por parte de las asociaciones científicas del país ha sido muy importante. Hay líneas gratuitas nacionales que están a disposición de sobre todo estas zonas donde no hay suficiente presencia de personal especializado, pero que por lo menos hay unos perfiles seleccionados que pueden hacer contacto con estas líneas de apoyo y tomar decisiones. Adicionalmente, todo el fortalecimiento de la formación continua que ha sido fundamental el apoyo de las asociaciones de facultades de salud, medicina, enfermería y también de las sociedades científicas. Se ha hecho muy de manera virtual por las dificultades operativas de hacerlo presencial. En territorios específicos se ha venido movilizando a personal especializado, sobre todo en la zona de frontera con Brasil, donde hay poca capacidad, se movilizaron especialistas en cuidado intensivo para organizar los servicios, para dar línea. Y se ha venido convocando a personal de salud en la medida en que hicieron falta de los recursos por contagio masivo de personal de salud. Logramos movilizar cerca de más de 300 horas de vida y el hospital local pudo contratar a las personas que requerían. No hemos tenido que apolar al llamado obligatorio que se dejó en la normatividad. Ha sido muy a manera de convocatoria por ahora y, como indicaba las fuerzas militares, la propia Organización Panamericana de la Salud nos daba apoyo para encontrar y movilizar recursos. También se ofreció un bono, del cual no hablé por única vez, cerca del 50% del ingreso a cerca de 440 mil miembros del personal de salud, no solo médicos, de estos servicios priorizados. Y el tema de los extranjeros, dado que ha sido un tema muy, muy, muy álgido, de mucha presión y oposición de los gremios en salud, se ha manejado con mucho cuidado. Lo que ha hecho el Ministerio de Educación Nacional es agilizar la velocidad de convalidación oficial de títulos obtenidos en el exterior, bajo los mismos parámetros de siempre. Han hecho una gran tarea, se ha sacado cerca del 97% de las solicitudes que estaban, mientras que hay una vía que ya está en curso para crear unos mecanismos alternos, consensuados y validados con asociaciones de facultades de salud y de sociedades científicas, para aquellos que tienen alguna falta de requisitos para la convalidación, que pueda ser útil ese recurso, sobre todo para este pico que puede preverse para agosto en el país. Hay cerca de mil titulados, sobre todo de Venezuela, que podrían ser de gran apoyo, pero que se está viendo la medida. Los internos y los estudiantes están siendo focalizados, sobre todo para escenarios de baja complejidad. Con la anuencia y dentro del contexto de la autonomía que tienen las universidades por ley, las universidades se les ha dado una línea, pero han tomado decisiones en conjunto con los prestadores de servicios de salud y con los estudiantes para reforzar ciertos servicios, pero siempre los de baja complejidad para no tener, no exponerlos a mayor riesgo y siempre supervisados. Y finalizo con las estrategias de mediano plazo. Esto nos queda como una enseñanza grande. Así como viene otra, puede venir otra. Como viene esta pandemia, puede venir otra. Y si no hay una vacuna pronto, pues va a haber rebrotes. Entonces, nosotros terminamos de reglamentar el Sistema Nacional de Residencias Médicas para ofrecer apoyos y beneficios e incentivos a aquellos que cursan especialidades médico-quirúrgicas en el país a partir de este semestre. Y allí está abierta la posibilidad para que los territorios también den becas simultáneas. Esto con el fin de tener especialistas, más presencia de especialistas, sobre todo en las zonas donde hay más carencia. Y también hay un curso de proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Salud en donde se pretende establecer el servicio social obligatorio para graduados de especialistas. Porque en Colombia hay brechas ya. Desde antes de la pandemia teníamos brechas de especialistas, pero también una distribución inapropiada. Muy heterogénea, estos especialistas muy condensados en las grandes ciudades. El servicio social obligatorio por un término de seis meses para especialistas médico-quirúrgicos beneficiados del Sistema Nacional de Residencias Médicas puede ser una alternativa para que ellos, los especialistas, se dispersen mejor y siempre se asegura la presencia de especialistas en estas zonas. Gracias, colegas. Voy a pasar, vamos completando de algún programa muy, muy interesante. Pasamos con Isar para sus respuestas. Por favor, Isar, adelante. Gracias. Hola. ¿Me escuchan? A ver, entonces, la verdad que es bastante amplia el bagaje de preguntas, es bastante grande. Sin embargo, yo me quiero concentrar en dos aspectos. En el día después, ¿qué tenemos que hacer? Y que el día después ya empezó, dicho sea de paso, en el sentido de que si somos estrictos, nunca va a haber ese día después. Por lo tanto, la idea es de que empecemos desde hoy. Y una de las cosas muy importantes del hoy es que, pensando en el día después, es de que a raíz de la emergencia sanitaria en el Perú, se han impuesto situaciones inverosímiles en el campo de recursos humanos previo si no hubiésemos tenido pandemia. Por lo tanto, inclusive en toda la sociedad, dicho sea de paso, ¿no? Por lo tanto, una de las primeras líneas que se debería plantear es cómo incorporamos lo nuevo que surgió, o lo novedoso que surgió en este proceso, institucionalizarlo. Por ejemplo, el tema del trabajo remoto en salud. El trabajo remoto en salud era imposible pensarlo antes de la pandemia y había experiencias muy, muy aisladas. Hoy nos hemos visto obligados a expandir el tema del trabajo remoto en salud, ver cómo incorporar las distintas tecnologías para ello y encontrarse con dificultades también. Entonces, es una línea que tiene que incorporarse fuertemente. Miren, nosotros hemos logrado, por ejemplo, nosotros teníamos este SERUMS, que es el servicio rural o el servicio social que hay en otros países, es obligatorio si la gente quiere, si el recurso humano quiere contratar por el Estado o ingresar a la residencia médica, etcétera. Entonces, nosotros hemos aprovechado la oportunidad para regularizar un tema que antes no había podido ser posible. Es decir, como tenemos pocas plazas, digamos, para ofertar para la ingente cantidad de personas que salen anualmente de las universidades, se ha creado uno que se llama el servicio equivalente, que es en la práctica la realización de trabajo sanitario sin remuneración. Entonces, es una crítica de muchos años de distintos sectores en relación a cómo que el Estado promueve este tipo de servicios. Entonces, lo que hemos hecho hoy, por ejemplo, es pasarlo al trabajo remoto. No es lo ideal, porque el trabajo remoto también cuesta, evidentemente, pero hemos preferido pasar este servicio equivalente a hacer trabajo remoto para, digamos, de alguna manera paliar los problemas que presenta el otro tema. Y así, ¿no? Podemos poner el tema de la oferta móvil en el primer nivel de atención, sobre todo en las ciudades, el tema de la bolsa de trabajo, el tema de las brigadas, el tema de la seguridad de vida. Y la otra línea con la que termino, que es el tema de la instalación de procesos de largo plazo para el cierre de brechas de recursos humanos, que implica la brecha no solamente cuantitativa, sino también de las condiciones de trabajo y sobre todo de las competencias, que es un hueso duro de roer, como todos sabemos, pero que, digamos, hoy también se ha puesto en tela de juicio. Es decir, si quieres ingresar a los internos, ¿no es cierto?, hemos empezado a discutir con las universidades, por ejemplo, que no debería ser al hospital, sino al primer nivel de atención. Y ahí hemos empezado a, digamos, a encontrarnos y a desencontrarnos, pero ese es el camino, el camino de discutir las distintas alternativas que tenemos para el cierre de brechas, que nos ha impactado directamente, ¿no? La región más impactada en el primer momento con la primera ola fue una región que es en el nororiente nuestro, que se llama Loreto, en donde prácticamente es una isla y en donde los procesos formativos no han estado caminando de la mano con las necesidades. Entonces, todas estas dos líneas de trabajo es una ardua tarea para los gestores del campo de recursos humanos. Gracias. Muchas gracias, Lizardo. Excelente. Voy a pasar, por favor, a Gaby para ir cerrando y luego tenemos dos preguntas específicas para todos los colegas palestrantes y presentadores que vamos a hacer. Nos adelante, Gaby. Sí, a ver, por un lado, capaz que la primera aclaración, hay un conjunto de medidas que están pensadas o que están diseñadas, pero que no están implementadas por el propio desarrollo que ha tenido la pandemia en Uruguay. Y en este grupo entra, por ejemplo, el tema de los internos, que lo planteaba alguien en las preguntas, o la flexibilización del proceso de ingreso al mercado de trabajo para los extranjeros. O sea, son dos medidas, por ejemplo, que sí estuvieron planteadas, que están diseñadas, que están prontas para ser implementadas, pero que no ha sido necesario implementarlas, dado el desarrollo de la pandemia en Uruguay. Después, en relación a los residentes en nuestro país, el título habitante para el ejercicio en medicina es el título de grado y es el de doctor en medicina. Entonces, salvo en áreas específicas, como les comentaba hoy, como es el caso del CTI, no se necesita tener la residencia terminada para el ejercicio profesional. Y en el caso del CTI, la inclusión de los residentes está en la propia normativa, que se va a aprobar en los próximos días, que habilite el ejercicio de estos residentes dentro de áreas de estudiados intensivos, con la supervisión de médicos graduados o titulados. Eso en relación a los estudiantes. Después, en relación a la otra pregunta que estaba vinculada al primer nivel de atención en nuestro país, básicamente la contención de la pandemia la hizo el primer nivel de atención. De los datos que nosotros presentábamos hoy, tenemos en el área de cuidados intensivos tres pacientes, en el área de cuidados moderados no hay internados por COVID, y el resto de todos los casos positivos se han tratado básicamente en atención domiciliaria, ni siquiera a nivel centralizado a la atención del primer nivel. Ha habido una estrategia fuerte de atención, sobre todo domiciliaria, incluso de testeos domiciliarios, de cobertura domiciliaria en el área de todo el país, y la contención de la pandemia en Uruguay la ha hecho el primer nivel, y eso también tiene que ver con que las medidas vinculadas a los otros niveles no han sido necesarias también de aplicar. O sea, seguimos teniendo, las áreas de cuidados críticos están más vacías que otros inviernos inclusive, porque las medidas de restricción han bajado la prevalencia de otras enfermedades propias de la estacionalidad, y el COVID no ha tenido impacto en el segundo y tercer nivel, o sobre todo en el tercer nivel que una esperada. Y después, en términos también de la atención vinculada al COVID, lo que planteaba hoy el tema de la telemedicina fue un avance bien importante, y también en lo que tiene que ver con la prescripción de medicamentos, y la historia clínica electrónica que permitió el seguimiento de los crónicos, de las personas con enfermedades crónicas son muy accesibles, de manera no presencial, tratando de evitar el acercamiento de esas poblaciones, que generalmente son las más vulnerables y de mayor edad, a los servicios de salud. Bueno, y después, lo último, también que quería plantear, que también tiene que ver con el tema de la prevención, fue los altos niveles de participación de la gente a la vacunación contra la gripe este año. Sí, hemos llegado a niveles récord de vacunación, que se hizo de manera bastante más ordenada para evitar o para respetar las medidas propias de la pandemia, con cronogramas de priorización, en Uruguay que la vacuna está universalizada, y que son gratuitas y demás, en general no hay control, o si se quiere no se organizan temporalmente las distintas poblaciones, este año hubo una priorización por poblaciones de riesgo, comenzando la vacunación de la gripe, priorizando primero al personal de salud, antes de que la vacunación estuviera disponible para la población en general, se vacunó a prácticamente todo el personal de salud contra la gripe, eso implicó también un nivel de adhesión bastante superior a lo de los años anteriores, la vacunación contra la gripe, incluso en el personal de salud, era bastante baja, y después se fueron priorizando los grupos poblacionales de acuerdo a la edad y el riesgo, a lo largo del tiempo, llegando a la última etapa de vacunación universal para todo aquel que quisiera vacunarse. Y por último, en términos también de la protección de los trabajadores, capaz que destacar, capaz que es una distinción de Uruguay en relación a otras experiencias, que es la elaboración de insumos a nivel nacional, tanto de elementos de protección personal como de testeos y exámenes de laboratorio. Por acá nos quedamos, y capaz que pedir disculpas, porque tenemos otra reunión y nos vamos a tener que retirar, pero bueno, les agradecemos mucho la invitación y que vamos a las órdenes, todos tienen los contactos, nos podemos comunicar por mail, o seguir en otras instancias. Muchas gracias, Laura. Voy a, solamente vamos a mencionar que ahí en el año, voy a pasar aquí, tengo solamente una pregunta para ti, específicamente, Claudia, que veo que está ahí, voy a poner primero la pregunta para Colombia, que es cómo se articula los derechos de iniciativas de los resultados de los estudios de las organizaciones sociales y generales para el combate a la pandemia, así que ustedes han incorporado esos esos conocimientos para utilizar. Y para Claudia, disculpa que ahí está en la llamada telefónica, tal vez, la pregunta de Hernán que se colocaba era cuáles eran los derechos específicos para resolver los tribunales públicos, y creo que es un servicio. Creo que está complicada, Claudia, si no te voy a pasar, Hernán, para ir cerrando después de esta pregunta, porque ya ven, estuvimos con todas las preguntas que estaban aquí, y pasaría la palabra, ¿verdad? Solamente. Mónica, no logré escucharte, entiendo que ya... Realmente, ahorita, creo que dejaríamos ya las dos preguntas, veo que Claudia está ahí, hay una pregunta para ella sobre el tema de presentación público-privada en el planeta de Cáceres, pero le veo que está complicada, seguramente. Ok, seguramente. Gabriel ya respondió, así que podríamos, básicamente yo podría hacer un, simplemente colocar, es una experiencia de análisis y de presentación de experiencias que nos permite integrar una mirada de toda la capacidad que ha sido desplegada por los países sudamericanos, la forma en que ellos han generado una serie de herramientas, experimentos legales, conocimientos, reorganización de servicios, que además en conjunto parecen tener líneas más o menos comunes, pero sin embargo tienen muchas particularidades y me parece que esta reunión permite realmente hacer una lectura de estrategias complementarias e innovaciones que podrían ser colocadas. Aparece el botón rojo, por ejemplo, que nos colocaron, aparece la riqueza de materiales educativos, materiales legales que permiten cambiar, abordar las temáticas en el marco legal, que es una de las cosas que nosotros necesitamos a veces innovar, ¿verdad? Aparece también esta posibilidad de pensar en una institucionalización diferente de lo que el curso humano puede tener en nuestra región, ¿no? En general ha estado limitado, por ejemplo, por los porcentajes de piso fiscal que se puede utilizar, que en este momento el sardo lo colocado en una otra presentación de eso, pues ha sido realmente totalmente superados porque se necesiten en el marco de la emergencia, ¿no? Yo creo que hay muchos elementos que se trabajaron aquí y me parece que ha sido una... Creo que Claudia ya está disponible, no sé si quieres que le ponga las preguntas, si no, te lo paso ya para que no... A ver, Claudia, si puede, Mónica, darle la pregunta y brevemente Claudia pueda contestarla ya que se supuso la información. Claudia, ¿estás ahí, no? Claudia, ha sido aludida con una pregunta que te colocan ahí que se entiende que Chile integró los servicios privados en cada región y cuáles fueron los criterios específicos para referir a privados y si son los mismos que se establecen para la vivienda en el pueblo. Esa nada más la idea. Escuché un poco entrecortado, pero me parece que son cuáles son los criterios para incluir a los privados en la red asistencial. Perfecto. Básicamente, lo que se procuró el criterio general para la inclusión del sector privado fue tener la coordinación de una sola red asistencial y para que las camas de UPC estuviesen disponibles para toda la población independiente si estaba afecta al seguro público o al seguro privado. Por lo tanto, el costo de una cama de UPC es la misma en una clínica o en un hospital público. Y en ese sentido, se tomó el control de todas las camas para precisamente dar cobertura a toda la población sin distinción. Gracias, Laura. Gracias, Laura. En este caso, para Luis, para Luis, era la pregunta de la incorporación y los resultados de los estudios de los derechos de la sociedad en la respuesta a la pandemia desde Colombia. a ver, Luis. Sí, gracias. No te copié muy bien, Mónica. Hay problemas en el audio, pero creo haber entendido que la pregunta está dirigida a cómo se ha venido haciendo un diálogo incorporando las solicitudes de las centrales obreras y sindicales. Sí, ok, muy bien. No solo con ellos, sino también con todas las agremiaciones de salud y asociaciones creo que nunca antes se ha venido dando una cabida tan importante en mesas de trabajo, espacios de diálogo con el mismo ministro a bordo, el ministro de salud, el ministro de trabajo, con el presidente de la República, han estado muy incorporados. El presidente de la República tiene un espacio de diálogo todos los días y generalmente hay presencia de miembros de las sociedades científicas, de las agremiaciones y hemos escuchado a las solicitudes. En Colombia digamos que hay un tema estructural con respecto a la vinculación del personal de salud a los servicios de salud en un sistema muy descentralizado como hablamos y donde la base es el aseguramiento, donde cada prestador de servicios de salud tiene la autonomía de contratar y se rige por las normas de la oferta y la demanda. Sin embargo, hemos venido atendiendo a las solicitudes y desde el gobierno nacional por lo menos para los hospitales públicos se ha venido haciendo unos desembolsos de dinero ya de cerca unos a 70 mil dólares para saldar deudas históricas del personal de salud vinculado a estos prestadores y también se ha venido agilizando lo que se ha denominado el acuerdo de punto final que es una viabilización de recursos de deudas también de diferentes actores del sistema principalmente del estado con estos hospitales públicos en primera instancia esos dineros se vayan a cubrir las obligaciones del personal de salud se ha venido trabajando con las centrales obreras y los sindicatos para la expedición de un régimen laboral específico para el personal que labora en las empresas sociales del estado es decir los hospitales públicos atendiendo el carácter diferencial que tienen ellos en esta coyuntura es un tema que no está tan rápido y fácil por las implicaciones fiscales que tiene pero ya está incluido en dos proyectos de ley que van para la siguiente legislatura y con prioridad hay una sensibilización alta del parlamento a los temas del personal de salud hay dos proyectos de ley adicional de origen parlamentario estamos estudiando bueno estamos estudiando por el gobierno nacional de manera transversal con ministerio de trabajo ministerio de hacienda función pública para poder encontrar salidas a corto y mediano plazo ante esta necesidad y termino diciendo que además la provisión de los elementos de protección personal ha venido reglamentándose que debe ser de obligatoriedad por parte de los prestadores de servicios de salud y de las administradoras de riesgos profesionales otorgarlos independientemente del tipo de vinculación porque es que la vinculación no formalizada que ha prevalecido para muchos especialistas comprendía que además el personal de salud debía traer sus elementos de protección personal al sitio donde presta los servicios hoy en día con esta normatividad es obligatoriedad del prestador otorgárselos independientemente del tipo de vinculación y el asegurador también tiene participación en esta responsabilidad y el gobierno tiene ya desde hace un par de semanas un stock gigantesco de elementos de protección personal y ha venido distribuyéndolos y tomando control en la distribución para asegurar que no haya desabastecimiento en ninguna zona muchas gracias quisiera colocar también tenemos varios comentarios muchas preguntas felicitaciones por las presentaciones la disponibilidad por ejemplo de la dual o de la fe de algunos de las instituciones que también están disponibles para participar en muchos eventos saludos de amigos que vivieron etcétera nos escuchamos aquí con algunos comentarios es necesario el tema de los trabajadores sin embargo no con el tiempo agradecido a todos los colegas los comentarios los amigos también se comete el tema de la dificultad de acceder a los equipos de protección personal que ha sido uno de los problemas que todos tenemos tenido pero que en general en este momento ya hemos abordado la mayoría de los contenidos de esta presentación y seguramente creo que Hernán se seguirá trabajando en esta perspectiva y paso la palabra y paso la palabra Hernán por favor para hacer comentario adelante bueno muchas gracias Mónica gracias por la muy buena conducción de este panel yo creo que vamos a ir cerrando y lo primero que quiero es agradecer a los participantes de esta reunión llegamos a tener 135 no solo de Sudamérica sino que de toda la región de las Américas porque las experiencias sudamericanas son una experiencia que puede alimentar a todos los gestores y a todas las personas que están interesadas por los recursos humanos así que creo que el objetivo de intercambiar experiencias de generar espacios de conversación y diálogo de que algunos conozcan lo que están haciendo otros y puedan adecuarlos a su realidad es uno de los planteamientos que es del programa subregional y de la unidad de recursos humanos también nos planteamos como un elemento y un objetivo central así que en ese sentido me parece que ha sido una muy buena experiencia de intercambio de estrategias de intercambio de buena gestión y creo que eso va a generar un aprendizaje por esa misma razón tanto las presentaciones como la grabación de la reunión va a estar disponible en nuestro sitio web el programa subregional de América del Sur de OPS yo quiero pedirles Benia si lo puede volver a poner ahí en el chat el link si es posible para que en los próximos tiempos podamos tener acceso tanto a la grabación de la reunión como a las presentaciones lo mismo que este cuadro de sistematizado que se va utilizando permanentemente de buenas experiencias que también está disponible en nuestro sitio del programa subregional y que también nos permite tener una visión más o menos general de qué es lo que están haciendo los países un cuadro que hemos hecho gracias al apoyo de nuestros equipos de nuestros puntos focales de servicios de salud de la oficina del país sudamericano a quien también queremos agradecerles a algunos que están presentes en esta reunión agradecer especialmente a nuestros panelistas a Pedro que tuvo que retirarse de Argentina a Claudia de Gabriel a Lizardo a Gabriela también a Gustavo de Brasil por estas presentaciones permitieron como decía Mónica tener esta visión tan importante una última reflexión las crisis ahí habían puesto el link las crisis también se dice y es casi un lugar común generan oportunidades yo creo que un elemento central que apareció en esta crisis sanitaria es relevar la importancia que tiene tener servicios de salud sólido y también tener un personal de salud adecuado capacitado bien distribuido y en cantidad suficiente siempre hemos dicho que hace algunos meses los héroes de nuestros países especialmente en Sudamérica eran los futbolistas y los cantantes y los aplaudíamos en los estadios y en los conciertos hoy día la sociedad sudamericana y la sociedad de la región de las Américas está aplaudiendo en los balcones y está aplaudiendo a unos que generalmente están invisibilizados que son el personal de salud y yo creo que el desafío de todos nosotros de los que estamos vinculados al tema de los recursos humanos de la salud a los que están trabajando en la gestión a los que están trabajando en la cooperación a los que están en las universidades es que esto no lo olvidemos no lo olvidemos no olvidemos esta situación no olvidemos la importancia que tienen las personas que trabajan en salud porque son claves no solo para enfrentar una crisis sanitaria sino que para que las sociedades nuestras tengan una vida saludable tengan en la que podamos ejercer todos nuestros derechos de la mejor manera posible si tenemos que tener un mensaje el personal de salud siempre ha sido clave hoy día se nota más pero recojamos estas lecciones y que los gobiernos y que los que toman las decisiones entiendan que invertir en personal de salud invertir en el fortalecimiento de los sistemas es una inversión que va a beneficiar a toda la sociedad agradecer nuevamente a Rubén como líder del programa subregional a Fernando como líder de la unidad de recursos humanos a Mari Carmen por su presencia y su respaldo a esta reunión a Mónica por su brillante coordinación y a todos los participantes y seguimos en contacto este es un diálogo que tenemos que seguir manteniendo que tenemos que seguir desarrollando con todos los que estamos involucrados y bueno será hasta una próxima oportunidad muchas gracias a todos por su participación